Hermestris Megisto. Corpus Hermeticum. Hermestris Megisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermestris Megisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla esmeralda, que fue traducida de latín al inglés por Isaac Newton y de filosofía como el Corpus Hermeticum. El personaje histórico se ha ido construyendo desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del resurgimiento del esoterismo. Según las creencias egipcias, los dioses habían gobernado en el Antiguo Egipto antes que los faraones, civilizándolos con sus enseñanzas. En ellas, el dios egipcio Tot era el dios de la sabiduría y el patrón de los magos. También era el guardián y escribiente de los registros que contenían el conocimiento de los dioses. Clemente de Alejandría estimaba que los egipcios poseían 42 escritos sagrados que contenían todas las enseñanzas que poseían los sacerdotes egipcios. Más tarde, varias de las características de Tot se asociarían al hermés de la mitología helenística, incluyendo la autoría de los 42 textos. Este sincretismo no fue practicado por los griegos, sino que en el primero o segundo siglo de la era cristiana, se le comenzó a llamar a esta fusión Hermestris Megisto, probablemente por cristianos que tenían noticia de los textos egipcios. En algún momento la noción de divinidad se transformó en la de un personaje histórico, de los tiempos iniciales de la civilización occidental, al cual además se le atribuyeron otros escritos filosóficos. A la identificación entre Tot y Hermés en la figura de Hermestris Megisto ha de añadirse otro posterior, de carácter esotérico, por la cual Hermestris Megisto es también Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones, una solar, pública, recogida en el Antiguo Testamento y otra privada, transmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. Hermestris Megisto significa en griego, Hermés, el tres veces grande así pues, Hermestris Megisto debe su nombre a tres personajes, el primero, el dios egipcio Tot, un iniciador en los misterios de la ciencia divina que grabó los principios de esta ciencia sagrada en jeroglíficos. El segundo, el dios griego Hermés, que fue el iniciador de Pitágoras. Y el tercer Hermés que fue el primer maestro de la alquimia. Los ocultistas modernos sugieren que algunos de estos textos pueden tener su origen en el Antiguo Egipto, y que, los 42 textos esenciales, que contenían lo fundamental de sus creencias religiosas y su filosofía de vida siguen escondiendo un conocimiento secreto. Prólogo sobre el Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum es una colección de 24 textos sagrados escritos en la lengua griega que contienen los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. En ellos se trata de temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso, así como las nociones de verdad, de bien y de belleza. El texto trata sobre las enseñanzas impartidas por Hermés en Egipto y se supone que el original estaba escrito en este idioma y que no debía ser traducido a otras lenguas pues perdería mucho de su sentido oculto. El propio Hermés profetiza su traducción al griego pero advierte que al traducirse del griego a las lenguas bárbaras perdería la mayor parte de su valor místico, así que aquí encontramos quizás una de las primeras referencias a la existencia de una cábala literal egipcia, el escrito pues podía entenderse originalmente de varias formas de acuerdo con las características del lenguaje egipcio y griego. Aunque las doctrinas herméticas contenidas en el Corpus Hermeticum y en los escritos que han sobrevivido de Hermés Trismegisto, como el Kivalión o la Tabla Esmeralda estén considerados fundadores de la alquimia y las artes mágicas, para los antiguos filósofos cristianos Hermés fue un profeta que vio venir el advenimiento de Cristo y la nueva religión. Hermés narra que adquirió su conocimiento a través de una visión mística donde contempló el movimiento de las esferas. En este éxtasis visionario, Poimandres, es decir la inteligencia universal le reveló desde su interior todos los misterios y así se volvió un adepto. En el esoterismo a Poimandres se le llama el santo ángel de la guarda. Todo el trabajo del estudiante de los misterios consiste en obtener el estado de conciencia que le permita conversar con su santo ángel o inteligencia interior y así obtener el verdadero conocimiento esotérico que lo convierte en adepto, es el bautismo del espíritu santo que menciona el cristianismo o la adquisición del budi o iluminación que menciona el budismo. Existe gran confusión sobre el origen de Hermés, pero ya fuera un avatar, un sabio o un grupo de hombres sabios, eso no nos importa, lo verdaderamente importante es el conocimiento que ha llegado hasta nosotros transmitido en las pocas obras que se conservan. Para la filosofía hermética lo importante no es el mensajero sino el mensaje. Todas las cosas de aquí abajo tienen su origen arriba y el hombre es el puente de unión que a través de su conciencia une los dos mundos. Como es arriba es abajo. Tratado y de Hermestris Megisto, Poimandres. Uno cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento. Ausentes los sentidos como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, detalle incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo. ¿Qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente? Dos, ¿y tú quién eres? Yo soy Poimandres, respondió, la mente del poder supremo, sé lo que buscas y en todas partes estoy contigo. Tres, quiero aprender sobre los seres y entender su naturaleza y conocer al Dios. ¿O cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas? Guarda en tu mente lo que quieras aprender que yo te enseñaré. Cuatro y habiendo dicho estas cosas, cambió de forma y en un instante el espacio entero se abrió ante mí y vi un panorama infinito y todo se transformó en luz, una luz tan serena y alegre que al verla la adoré. Al poco tiempo, fue bajando y mostrándose una tiniebla espantosa y sombría, enroscada como espiral tortuosa, semejante a una serpiente. Después la tiniebla se fue transformando en una cierta natura húmeda que se agitaba indescriptiblemente, que arrojaba humo como lo hace el fuego y emitía un clamor, un gemido inenarrable. De allí brotó un grito inarticulado de socorro que parecía lo voz de un ser humano. Cinco fue entonces cuando, saliendo de la luz, un hombre santo cayó sobre la cosa y un fuego puro emergió de esa natura húmeda hacia los celestes espacios, un fuego ligero y sutil y enérgico a la vez. El ágil aire se dejó arrastrar por el espíritu y de la tierra y el agua se hizo a sí mismo hasta alcanzar el fuego, de forma que parecía colgar de él. Por su parte, la tierra y el agua quedaron entremezclados tan íntimamente que no era posible distinguir a uno del otro, el nombre espiritual que se cernía sobre ellos los mantenía en movimiento, a lo que parecía oírse. Seis entonces Poimandres me dijo. ¿Entiendes lo que esta visión significa? Lo sabré, le contesté. Yo soy aquella luz, yo, la mente, tu Dios, que preexisto a la naturaleza húmeda que surgió de la tiniebla. En cambio el nombre luminoso que procede de la mente es hijo de Dios. ¿Y entonces? Entiéndelo así, lo que en ti ve y oye es nombre del Señor, tu mente en cambio es Dios Padre, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Le agradecí y me dijo. Entiende la luz y disierne estas cosas. Siete habiendo dicho estas cosas, me clavó la mirada por tan largo tiempo que su aspecto me hacía temblar, cuando se hirguió después, quedé en mi mente contemplando la luz de poderes innumerables, transformada en un cosmos infinito que, con inmenso poder, rodeaba y abrazaba al fuego forzándolo a aquietarse. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandres. Ocho estaba yo todavía atónito, cuando me habló de nuevo y me dijo. ¿Has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado? Esto me dijo Poimandres y yo le pregunté. ¿De dónde salieron los elementos de la naturaleza? Y él a su vez. De la voluntad de Dios que habiendo acogido al nombre y contemplado el bello cosmos, lo imitó cosmo creando para sí a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. Nueve la mente, el Dios, que es a la vez macho y hembra, y contiene en sí luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, la cual, siendo Dios del fuego y del espíritu, creó a su vez siete gobernadores dueños contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llama destino. Diez de inmediato, el nombre del Dios, arrancándose de los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió a la mente creadora, puesto que son de igual naturaleza, dejando desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, los irracionales, que consisten de sólo materia. Once entonces la mente creadora junto con el nombre envolvieron los círculos y los hicieron girar bramando, pusieron en movimiento circular a sus propias criaturas para que rodaran, a partir de un principio indefinido, hasta un término sin fin, que comienza donde acaba. Esta circulación de todo, como lo quiso la mente, produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores, ya no estaba el nombre con ellos, el aire produjo aves y el agua peces. La tierra y el agua, como lo quiso la mente, fueron separadas una de otra, y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía adentro, cuadrúpedos y reptiles, tieras y animales domésticos. Doce la mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del padre era hermosísimo, porque realmente tanto amó el dios a su propia figura que le entregó la creación entera. Trece y vio el hombre la creación en el fuego del creador, y quiso también crear, y con permiso del padre entró en la esfera de la creación y, poseedor futuro de plenos poderes, tomó conocimiento de las obras de su hermano, las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía. Habiendo así explorado su constitución y participado de sus naturalezas, fue su voluntad desgarrar hacia arriba la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego. Catorce entonces poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura, y desgarrando el velo mostró a la naturaleza inferior la bella figura del dios. Y al ver la naturaleza que la figura del dios poseía una belleza inagotable y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua, y su sombra sobre la tierra. En cuanto a él, viendo su propia figura en la naturaleza reflejada en el agua la amó y quiso habitar en ella. Y al punto que lo quiso se realizó, y vino a habitar la forma irracional. Y la naturaleza a su vez acogiendo a su amado se entrelazó entera con él y copularon juntos, porque eran amantes. Quince por eso es que, a diferencia de todos los demás seres vivos de la tierra, sólo el hombre es doble, mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Por consiguiente, a pesar de ser inmortal y poseedor de plenos poderes sobre todas las cosas, está sujeto a la muerte y sometido al destino. Siendo superior a la estructura se volvió esclavo dentro de la estructura. Siendo andrógino, de padre andrógino, y no sometido al sueño porque viene del que nunca duerme, sin embargo es vencido. Dieciséis entonces le interrumpí. ¿Y ahora? Oh mente mía, porque yo también amo al nombre. Y continuó Poimandres. Este es el misterio que ha estado oculto hasta el día de hoy. Al copular la naturaleza con el hombre provocó un prodigio prodigiosísimo. Como te había dicho, el hombre tiene la naturaleza de la estructura de los siete, de fuego y espíritu, y la naturaleza, no sufriendo la espera, parió enseguida siete hombres en correspondencia a la naturaleza de los siete gobernadores, andróginos y erguidos hacia el cielo. Diecisiete exclamé entonces. Y ahora, oh Poimandres, ardo en un deseo inmenso y me muero por seguir oyéndote. No, no te apartes del tema. Cállate, todavía no he terminado de desarrollar el primer asunto, me respondió Poimandres. Me quedaré callado, le contesté. Como te decía, la generación de estos siete ocurrió de la siguiente manera, la tierra fue la hembra y el agua el ardiente macho, del fuego la naturaleza recibió al madurar y del aire el espíritu, y produjo los cuerpos según la imagen del hombre. Y así el hombre, de vida y luz que era vino a ser con alma y mente, la vida se hizo alma, y la luz mente, y todas las cosas del cosmos sensible permanecieron así hasta el fin de un ciclo, hasta el comienzo de las especies. Dieciocho escucha lo que viene ahora y que ardes en deseos de oír. Cumplido el ciclo, por voluntad de Dios se rompió el plazo que unía todas las cosas, en consecuencia todos los seres vivos que hasta entonces eran andróginos fueron separados al mismo tiempo que el hombre, y fueron por un lado machos y por otro hembras. Y enseguida el Dios dijo una palabra santa, creced en crecimiento y multiplicados en muchedumbres, vosotras las criaturas todas y las cosas que han sido hechas, y que el que tiene intelecto se reconozca inmortal y sepa que la causa de la muerte es el amor y que conozca todas las cosas. Diecinueve y habiendo hablado así el Dios, la providencia por medio del destino y de la estructura produjo las uniones y estableció las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron según sus especies, y el que se reconoció a sí mismo llegó al bien superelegido, pero el que se aficionó al cuerpo producto de un extravío de amor quedó extraviado en la tiniebla padeciendo en los sentidos las cosas de la muerte. Veinte, ¿por qué cometen tan grande falta los ignorantes, de tal manera que vienen a ser despojados de la inmortalidad? Parece que no has reflexionado mucho en lo que oíste, y sin embargo te dije que estuvieras atento. Estoy atento y recordando, y también te doy gracias. Dime, pues, si atendiste, ¿por qué merecen la muerte los que están en la muerte? Porque la fuente original de nuestro cuerpo es la sombría tiniebla de donde procede la naturaleza húmeda, de la que se constituye en el cosmos sensible el cuerpo, del cual se abreva la muerte. Veintiuno, bien lo entendiste. Pero dime ahora por qué el que se entiende a sí mismo va hacia sí mismo como dice la palabra de Dios. Porque el Padre de la totalidad, de quien nació el hombre, consiste de luz y vida. Has hablado muy bien. Luz y vida es el Dios y Padre, del que nació el hombre. Por consiguiente, cuando entiendas que estás hecho de vida y luz y que procedes de ellas, volverás de nuevo a la vida. Así me habló Poimandres. Háblame aún, le dije, ¿cómo volveré yo a la vida? Oh mente mía, porque el Dios dice el que tiene intelecto se reconoce a sí mismo. ¿Es que no todos los hombres tienen intelecto? Veintidós, cállate parlanchín. Yo mismo, la mente, estoy al lado de los honestos y buenos, de los puros y compasivos, junto a los piadosos, mi presencia los auxilia y pronto descubren todas las cosas y amorosamente apaciguan al Padre, y le dan gracias con alabanzas y tiernos himnos ceremoniales. Y, antes de entregar el cuerpo a la justa muerte, llegan a detestar los sentidos, pues ya saben cuáles son sus obras. Más aún, yo, la mente, no consentiré que triunfen las obras del cuerpo y su violencia, como guardián de las puertas impediré el ingreso de los actos malos y disolutos, cortaré las fantasías. Veintitrés en cuanto a los insensatos, malos, perversos, envidiosos, arrogantes, asesinos e impíos, me quedaré lejos de ellos y daré paso al genio vengador, el que aplica al hombre la parte más viva del fuego y cae sobre él por los sentidos, y lo fortalece aún más para que realice obras impías, de forma que le quepa en suerte un castigo íntegro, pues no deja de apetecer sin fin y de guerrear insaciable, y lo tortura y le aumenta el fuego hasta la máxima plenitud. Veinticuatro, que bien me has enseñado todas las cosas como yo quería, o mente. Pero dime ahora cómo es el regreso hacia arriba. Primero, al descomponerse el cuerpo material lo entregas a la transformación y tu figura humana deja de manifestarse. Entregas al genio tu personalidad ya inactiva, y los sentidos corporales remontan a sus fuentes en cuyas partes se transforman y de nuevo vuelven a confundirse con las energías. La agresividad y el deseo van a la naturaleza irracional. Veinticinco y así, de ahora en más, el hombre comienza a subir por la estructura, en la primera esfera deja la energía de aumentar y de crecer, en la segunda la industriosidad para el mal, dolo ya inactivo, en la tercera, el deseo, fraude ya inactivo, y en la cuarta la ostentación del mando, ya sin ambición, en la quinta la osadía profana y la presuntuosa temeridad, en la sexta las ansias perversas de la riqueza, ya sin actividad, y en la séptima espera la tramposa mentira. Veintiséis entonces, desnudo de las obras de la estructura, entra en la naturaleza ogdoádica, dueño de su propia fuerza, y canta innos con los seres al Padre. Entonces todos los que presencian su llegada se regocijan con él, y, ya igual a sus compañeros, alcanza a oír a las potencias superiores a la naturaleza ogdoádica que con voz dulce y peregrina canta innos al Dios. Entonces, en buen orden, suben hacia el Padre y, entregados a las potencias y ellos mismos hechos potencias, se transforman en Dios. Porque tal es el buen fin de los que poseen el conocimiento, divinizarse. ¿Qué esperas pues, como heredero de todas estas cosas no te harás conductor de los dignos de forma que por ti sean liberados por Dios? Veintisiete habiendo dicho estas cosas, ante mis ojos, Poimandre se mezcló con las potencias. Y mientras yo daba gracias y dirigía mis alabanzas al Padre del todo, me dejó Poimandres cargado de poder e instruido sobre la naturaleza y la visión divina del todo. Y comencé a anunciar a los hombres la hermosura de la piedad y del conocimiento. Oh pueblos, vosotros, hombres nacidos de la tierra, entregados a la embriaguez, al sueño y a la ignorancia del Dios, volved a la sobriedad, suspended la borrachera, pues estáis hechizados de un sueño irracional. Veintiocho los que habiéndome oído vinieron a mí, y les dije. ¿Qué pasa con vosotros, oh hombres nacidos de la tierra, os habéis entregado a la muerte cuando se os ha concedido el poder de la inmortalidad? Reflexionad, vosotros, que hacéis camino con el error y habéis llegado a convivir con la ignorancia. Alejaos de la luz tenebrosa, y abandonando la ruina, compartid la inmortalidad. Veintinueve entonces unos se marcharon, después de chancearse a mis costas, estando como estaban entregados al sendero de la muerte, pero otros me pedían que los instruyera arrojándose a mis pies, pero hice que se levantaran y, puesto en conductor de la raza, enseñaba la palabra, como y de qué manera serían liberados, y sembraba en ellos las palabras de la sabiduría, y los alimentaba con el agua de ambrosía. Llegada la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse por completo, los llamé a dar gracias al Dios, y cumplida la acción de gracias, cada uno se fue a dormir a su lecho. Treinta por mi parte, grabé en mi alma los beneficios que me hiciera poimandres, y lleno de la plenitud que había deseado, me sentí colmado de alegría, porque el sueño del cuerpo se había transformado en vigilia del alma, la ceguera de la vista en visión auténtica, el silencio en preñez del bien y la palabra en divulgación de bienes. Cosas que realmente ocurrieron porque acepté recibir de mi mente, es decir, de poimandres, el nombre del poder supremo. Llegué a ser soplo divino de la verdad. Por eso, con toda mi alma y con todas mis fuerzas ofrezco este elogio al Padre Dios. Treinta y un santo es el Dios y Padre de la totalidad. Santo es el Dios cuya voluntad se cumple en sus propias potencias. Santo es el Dios que quiso que lo conocieran y que es conocido por los suyos. Eres santo, tú, fundador de todas las criaturas por el nombre. Eres santo, tú, cuya imagen la entera naturaleza ofrece. Eres santo, tú, de quien la naturaleza no pudo reproducir la forma. Eres santo, poderosísimo más que todas las potencias. Eres santo, superior a cualquier super excelencia. Eres santo, mejor que todas las alabanzas. Recibe las puras ofrendas racionales del alma y del corazón, tendidos hacia ti, inefable, impronunciable, tú, que sólo puedes ser nombrado por el silencio. Treinta y dos, te suplico no decaiga el conocimiento que corresponde a nuestra naturaleza humana. Acuérdame lo que pido y lléname de fortaleza, y con esta gracia iluminaré a los de mi raza que están en la ignorancia, a mis hermanos, tus hijos. Sí, acepto y soy testigo, voy a vida y luz. Bendito seas, Padre. Tu hombre quiere colaborar en tu obra santificadora, puesto que le concediste todos los poderes. Tratado 2 de Hermestris Megisto Asclepio, sobre el movimiento y las denominaciones de Dios. 1. Todo lo que se mueve, o Asclepio, ¿no es verdad que se mueve en algo y es movido por algo? Más bien que sí. ¿Y no es necesario también que aquello en lo que se mueve el móvil sea más grande que él? Necesario, sí. Y el motor, o sea lo que lo mueve, es más fuerte que lo movido. Más fuerte, claro. ¿Y no es necesario que sean de naturalezas opuestas aquello en lo que se mueve el móvil y el móvil mismo? Absolutamente sí. 2. ¿Y este universo no es más grande que cualquier cuerpo? De acuerdo. Y es pleno y compacto, porque está lleno de muchos otros grandes cuerpos o, más bien, de todos los cuerpos que existen. Sí, así es. ¿El universo es un cuerpo? Sí. ¿Y se mueve? Más bien que sí. 3. ¿Y de qué tamaño ha de ser el lugar en donde se mueve y de qué naturaleza? ¿No ha de ser mucho más grande a fin de que pueda contener su continuo movimiento y no sea oprimido el móvil por la estrechez del espacio y se detenga? Debe ser algo inmensísimo, o trismegisto. 4. ¿Y cuál será su naturaleza? ¿La opuesta no es así, Asclepio? Ahora bien, la naturaleza opuesta al cuerpo es lo incorporal. De acuerdo. El lugar pues será incorporal, pero lo incorporal o es algo divino o es el Dios. Por algo divino no quiero decir aquí algo que haya pasado por la generación sino algo nunca engendrado. 5. Si decimos algo divino, tendrá que ser de la naturaleza de un ser, pero si ponemos el Dios será trascendental al ser. Y además será inteligible de la siguiente manera, el Dios es lo primero que nosotros entendemos, bien que no lo sea en sí mismo. Pues lo que puede entenderse pasa por los sentidos del que entiende, por donde el Dios en sí mismo no es objeto de pensamiento. En el Dios, el pensamiento coincide con lo pensado. Pero en nosotros no es así, por eso solo pensamos en él, pero no lo alcanzamos en sí mismo. 6. Por lo tanto, si pensamos en el lugar, no lo hacemos en cuanto es un Dios, sino en cuanto lo pensamos como lugar. Pero si lo pensamos como un Dios, no lo pensamos como un lugar, sino como la energía capaz de contener al todo. Todo lo que se mueve no lo hace en algo que se mueve sino en lo que está quieto, y también lo que mueve está quieto, porque es imposible que el motor se mueva juntamente con lo que mueve. Pero entonces, o Trismegisto, ¿cómo es posible que aquí abajo las cosas que se mueven lo hacen juntamente con sus motores? Porque se dice que las esferas de las estrellas errantes son movidas por las esferas de las estrellas fijas. No se trata allí, o Asclepio, de un movimiento conjunto, sino de un movimiento opuesto, no se mueven en forma similar sino en forma contraria. Y esta oposición tiene como apoyo un punto fijo que equilibra los movimientos. Siete, en consecuencia, la resistencia de ese punto es quietud. Por tanto las estrellas errantes se mueven en forma contraria a las fijas. Y no es posible de otra manera. ¿Por qué acaso las dos osas que tú ves que giran siempre en torno de un mismo punto y no tienen ocaso ni levante, piensas que se mueven o están quietas? ¿Se mueven, o Trismegisto? ¿Y con qué movimiento, o Asclepio? Girando alrededor del mismo punto. Ahora bien, orbitar sobre un centro es moverse alrededor de un punto firmemente inmóvil. Por consiguiente alrededor de un punto excluye. De allí que el movimiento contrario se detiene en un punto fijo permaneciendo estacionario por la contrariedad del movimiento. Ocho te daré un ejemplo de la tierra palpable a simple vista, observa cómo nadan los animales mortales, por ejemplo el hombre. El agua lo arrastra en dirección de la corriente, pero por la resistencia de pies y manos el hombre logra quedarse quieto y no ser arrastrado por la corriente. Este ejemplo es muy claro, Trismegisto. Todo movimiento pues se mueve en algo inmóvil y es movido por algo inmóvil. Así pues el movimiento del mundo y de todo ser vivo material no se realiza a partir de algo exterior al cuerpo, sino por causa interior y hacia afuera, es decir por los elementos inteligibles, sea que se trate del alma, del espíritu u otro elemento incorporal. Porque un cuerpo no mueve a un cuerpo animado, ni tampoco a ningún cuerpo, ni siquiera animado. 9. ¿Qué dices, Trismegisto? ¿No son cuerpos lo que mueven las maderas, las piedras y todas las demás cosas inanimadas? No, de ninguna manera, Asclepio, lo que está dentro del cuerpo motor es lo inanimado, el cuerpo mismo no mueve a ambos, ni al que transporta ni al transportado. Por donde lo inanimado no mueve a lo inanimado. Mira entonces cuán sobrecargada está el alma que tiene que mover sola a dos cuerpos. Es evidente pues que lo que se mueve, se mueve en otra cosa y es movido por otra cosa. 10. ¿Y es en el vacío que tiene que moverse lo que se mueve, o Trismegisto? Corrígete, Asclepio. No es vacío ninguno de los seres que existen en razón misma de su realidad, pues lo que es no podría ser lo que es si no estuviera lleno de realidad. Lo real pues nunca puede llegar a ser vacío. ¿Pero no hay cosas vacías, o Trismegisto, como una jarra, un frasco, un tonel y otras cosas semejantes? ¡Qué error terrible, Asclepio, creer que está vacío lo que está totalmente lleno y repleto! 11. ¿Qué dices Trismegisto? ¿No es un cuerpo el aire? Lo es. ¿Y este cuerpo no pasa a través de todos los seres y no los deja completamente llenos? ¿Acaso los cuerpos no están compuestos por los cuatro elementos? Todas las cosas, que tú llamas vacías, están llenas de aire, sí, sí, de aire, también lo están de los cuatro elementos, y así llegamos a lo contrario de lo que tú decías, pues las cosas que tú llamas llenas todas están vacías de aire, pues su espacio está ocupado por otros cuerpos que no dejan lugar al aire. Las cosas que tú llamas vacías deberían llamarse huecas no vacías, llenas están de aire y espíritu. 12. ¿Lo que tú dices es innegable, Trismegisto? Dime ahora, ¿qué decimos del lugar en donde se mueve el todo? ¿Qué es incorporal, Asclepio? ¿Pero lo incorporal qué es? Una inteligencia entera que enteramente se contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, el arquetipo del espíritu, el arquetipo del alma. ¿Pero entonces el Dios qué es? El que no es ninguna de estas cosas, y además es la causa del ser de todas ellas y de cada uno de los seres en particular. 13. Porque no dejo ningún espacio al no ser, y todas las cosas provienen de los seres que existen y no de los que no existen, porque lo inexistente no tiene naturaleza como para llegar a la existencia ni para llegar a ser nada, y a su vez los seres que existen no tienen naturaleza para dejar nunca de ser. 14. ¿Qué quieres decir con nunca dejar de ser? El Dios no es inteligencia, sino la causa de que la inteligencia exista. No es espíritu, sino causa de la existencia del espíritu. No es luz, sino causa de la existencia de la luz. Por donde el Dios debe ser venerado con esos dos nombres, que sólo a él le pertenecen y a ningún otro. Porque ninguno de los demás que se llaman dioses, ni ninguno de los hombres ni demonio alguno puede de manera alguna ser el bien, sino sólo el Dios, que sólo es el bien y no es ninguna otra cosa. Todos los demás seres son incapaces de contener la naturaleza del bien, cuerpo son y alma, y no tienen lugar que pueda contener el bien. 15. Tan grande es la grandeza del bien como la realidad de todos los seres, corporales e incorporales, sensibles e inteligibles. He aquí el bien, he aquí el Dios. No llames bueno a nadie ni a nada, porque es impío, ni des al Dios ningún otro nombre sino el único del bien, lo contrario también es impío. 16. Ciertamente todos pronuncian el nombre del bien pero no todos saben lo que es. Por eso tampoco saben lo que es el Dios, pero por ignorancia llaman buenos a los dioses y también a los hombres, cuando ni pueden ser buenos ni pueden jamás llegar a serlo. El bien es lo que nunca se puede quitar al Dios y es inseparable de él, porque es el Dios mismo. Todos los demás dioses son honrados con el nombre de Dios, pero el Dios es el bien, no porque así se lo honre, sino por naturaleza. Pues una es la naturaleza del Dios, el bien, y ambos no son sino una sola y única especie, de la que proceden los demás. Porque el bien es el dador de todo y el que nada recibe. Y el Dios todo lo da y nada recibe. Por tanto el Dios es el bien y el bien es el Dios. 17. El otro nombre del Dios es el del Padre, ahora a causa de que creó todas las cosas, el Padre es el que crea. Así la gente sensata considera a la procreación de los hijos como la mayor función y la más sagrada, y piensa que es un gran infortunio e impiedad dejar la vida y no dejar hijos, y justamente un tal es entregado a los genios después de la muerte. Y ved cuál es el castigo, el alma del que no ha tenido hijos está condenada a entrar en el cuerpo de un ser que no tiene la naturaleza del varón ni de la mujer, lo que es execrable a los ojos del sol. Por eso, Asclepio, guárdate de congratular al hombre sin hijos, más bien tenle piedad sabiendo el castigo que le espera. Pues bien, basta por ahora, Asclepio, por lo que respecta a las enseñanzas preliminares sobre la naturaleza de las cosas. Tratado 3 de Hermestris Megisto, discurso sagrado. Un gloria de todas las cosas es el Dios, y su ser divino, y su naturaleza divina. Principio de todos los entes es el Dios, y de ellos es inteligencia, naturaleza y materia, sabiduría que muestra lo que todas las cosas y cada una son. Principio es lo divino, y es naturaleza, energía, necesidad, fin y renovación. Había pues en el abismo una tiniebla inconmensurable, y un agua y un espíritu sutil e inteligente, el poder divino los mantenía en el caos. Emergió entonces una luz pura que condensó a los elementos bajo la arena extrayéndolos de la substancia húmeda, y todos los dioses se separaron de la naturaleza plena de semillas. Dos cuando todas las cosas eran indefinidas y no formadas, las livianas se separaron hacia arriba, las pesadas reposaron sobre el fondo de arena húmeda, y por la acción del fuego, todas y cada una de las cosas se iban definiendo, y quedaban suspendidas a fin de que el espíritu las condujera. El cielo se dejó ver en siete círculos, y se mostraron los dioses en forma de astros con todas sus constelaciones, y la estructura quedó organizada con los dioses que había en ella, y el orbe, en su periferia, giró en redondo en el aire, conducido en su curso circular por el espíritu divino. Tres cada dios pues realizó lo que era de su competencia, con su propio poder, y así nacieron las bestias cuadrúpedas y las que reptan, los animales del agua, las aves, y toda semilla que germina, y los tiernos brotes de todas las flores, pues contenían en sí la razón seminal del germen que renace, y las generaciones de los hombres, para que conozcan las obras divinas y den testimonio de la naturaleza proveedora de energía, para que la muchedumbre humana tome conocimiento de las cosas buenas y domine sobre todas las cosas bajo el cielo, para que crezcan en crecimiento y se multipliquen en multitudes, y se obren los portentos de los que toda alma en la carne es capaz, por el curso de los dioses cíclicos. Para que se investigue en el cielo y por el curso de los dioses celestes las obras de los dioses y las obras de la energía de la naturaleza, a fin de que descubran las señales de los bienes, y conozcan el poder divino, y que los agitados individuos sepan lo bueno y lo malo, y descubran el hermoso arte de fabricar cosas buenas. Cuatro comienza entonces para ellos el vivir y el sutilizar, según el destino que les fuera asignado por los dioses cíclicos, y el disolverse en lo que quedará, después de dejar en la tierra grandes obras en recuerdo de su industria. Obras que se consumen, sí, con el fluir del tiempo, como todo ser de carne animada y de semilla que da fruto y como toda obra de arte, pero lo que decrece se renovará, porque los dioses imponen la necesidad del renacer, y por causa del retorno cíclico de la naturaleza, que está regido por un número. Porque lo divino es el conjunto cósmico total renovado por la naturaleza, porque la misma naturaleza reposa en lo divino. Tratado 4 de Hermestris Megisto a su hijo T.A.T., la crátera o la unidad. Uno, dado que el creador hizo el mundo todo, no con las manos sino por palabra, así pues piensa lo presente y siempre existente, hacedor de todas las cosas, uno único, como habiendo por propia voluntad creado los seres. Porque de verdad son ellos su cuerpo, intangible, invisible, inconmensurable, más allá de la dimensión, incomparable con cualquier otro cuerpo, porque no es fuego, ni agua, ni aire, ni espíritu, sino todas las cosas a partir de él. Dos ahora pues, siendo bueno, no sólo para si quiso ofrecerse este cuerpo y embellecer la tierra, antes bien envió aquí abajo al hombre como ornamento de este cuerpo divino, ser vivo mortal ornamento del ser vivo inmortal. Y si bien el universo aventaja a los seres vivos en que vive eternamente, el hombre a su vez le aventaja por la razón y por la inteligencia. Contemplador de la obra del Dios vino a ser pues el hombre, y se admiró, y aprendió a conocer al Creador. Tres de la razón, notad, el Dios hizo partícipes a todos los hombres, pero no así de la inteligencia, y no lo ha hecho porque cele del hombre, pues los celos no vienen de lo alto, nacen aquí abajo en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. ¿Y por qué, pues, oh Padre, el Dios no ha dado a todos la inteligencia? Porque, hijo mío, quiso ponerla ante las almas como premio del combate. ¿Y dónde la puso? Envió a la tierra un mar enorme de inteligencia, apostó un heraldo y le mandó proclamar al corazón de los hombres lo siguiente, bañate en este mar de la inteligencia tú que eres capaz, tú que crees que retornarás al que lo envió, tú que sabes para qué has nacido. Cuatro por consiguiente, todos cuantos aceptaron el mensaje y se bañaron en la inteligencia, todos se hicieron partícipes del conocimiento y llegaron a hombres perfectos, acogedores de la inteligencia. En cambio, todos los que se negaron al mensaje, estos tales son los racionales, los que no se procuraron la inteligencia, los que ignoran por qué nacieron y de quién provienen. Cinco las sensaciones de estos hombres son semejantes a los de los animales irracionales, y como su temperamento es pasión y cólera, son incapaces de admirar las cosas dignas de ver. Antes se dedican a los placeres y a los apetitos corporales, y piensan que para eso han nacido los hombres. Por el contrario, los que se hicieron partícipes del don del Dios, o Tat, estos, por comparación de conductas, son inmortales en oposición a aquellos, mortales, abarcan en su propia inteligencia todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en el cielo, y lo que se puede encontrar más allá del cielo. Tanto se han elevado a sí mismos que vieron el bien, y viéndolo consideraron la vida de aquí abajo como un simple pasatiempo, y, menospreciando todas las cosas corporales e incorporales, se apresuran hacia el uno y único. 6. Esta es, o Tat, toda la ciencia de la inteligencia, abundancia de cosas divinas y comprensión del Dios, pues el mar del que hablamos es divino. Oh Padre, yo también quiero bañarme en él. Pero si primero no odias el cuerpo, oh Hijo, no te puedes bien amar, amándote tendrás la inteligencia, y poseyéndola participarás también de la ciencia. Pero Padre, ¿qué dices? Que es imposible, hijo mío, adherirse a ambas cosas, a las mortales y a las divinas, porque como hay dos clases de seres, unos corpóreos y otros incorpóreos, en los que reside lo perecedero y lo divino, al que quiera elegir no le queda sin optar por uno u otro, porque es imposible hacerlo por los dos, y no quedando sino que elegir, el desechar del uno manifiesta la energía del otro. 7. Ahora bien, el hecho de elegir lo mejor no sólo dignifica al hombre que ha optado por la hermosura sino que además testifica de su religiosidad. En cambio al escoger lo peor, el hombre se autodestruye, y aunque no sea en sí un falta contra el Dios, hay una cosa cierta y es que, dejándose arrastrar por la sensualidad física, se pasea por el mundo como esas agrupaciones que avanzan en medio de las manifestaciones, y que sin hacer nada útil no dejan de molestar a los demás. 8. Estando las cosas así, otad, hemos gozado y siempre gozaremos de las cosas que vienen del Dios, pero de las cosas que resultan de nosotros que tengan sus consecuencias. La causa de nuestros males no es el Dios sino nosotros mismos, porque las preferimos a los bienes. Ves pues, hijo mío, cuántos cuerpos necesitamos atravesar, y cuántos coros de genios, y la sólida cadena de las estructuras y los caminos de los astros, a fin de que nos apresuremos hacia el uno y único. Porque inagotable es el bien, ilimitado e interminable, porque tampoco tiene un comienzo, bien que para nosotros parece comenzar cuando empezamos a conocerlo. 9. El conocimiento del bien no es causa de su principio, pero el empezar a conocerlo nos sugiere que recién comienza. Tomémonos de su comienzo y caminémoslo entero a prisa. Porque es un camino lleno de obstáculos el de abandonar lo acostumbrado y lo presente para regresar a lo antiguo y original. Lo que vemos nos complace y desconfiamos de lo que no vemos. Pues lo pernicioso es lo más conspicuo, el bien en cambio, es invisible a los ojos. Porque no tiene aspecto ni nada que lo pueda representar, y en consecuencia, sólo se parece a sí mismo y es distinto de todo lo demás, es imposible que lo corpóreo pueda representar lo incorpóreo. 10. Esta es la diferencia entre lo semejante y lo distinto, y lo que le falta a lo distinto para llegar a lo semejante. Por consiguiente, la unidad, que es principio y raíz de todas las cosas, está en todas las cosas como raíz y principio. Nada existe sin principio, y el principio no proviene de nadie sino de sí mismo, porque en efecto es principio de todo lo que existe. Siendo la unidad un principio, abarca a todos los números y no es abarcada por ninguno, y engendra a todos los números y no es engendrada por ninguno de ellos. 11. En efecto, todo lo que ha sido engendrado es imperfecto y divisible, capaz de crecer y disminuir. Pero nada parecido ocurre con lo perfecto. Lo que aumenta, aumenta gracias a la unidad, pues está condenado por su propia debilidad a no poder prescindir de la unidad. Esta es, pues, otat, la imagen del Dios que dibujé para ti de acuerdo a mis posibilidades. Si con rigor la contemplas y la observas con los ojos del corazón, créeme hijo, encontraras el camino hacia las cosas superiores. Digamos mejor, será la misma imagen la que te mostrará el camino. La contemplación tiene una virtud propia, se apodera de los que han contemplado una vez y se los atrae así, como el imán atrae al hierro. Tratado V de Hermestris Megisto a su hijo T.A.T., que el Dios no siendo manifiesto, es lo que más manifestado está. Uno voy a desarrollar este tema para ti, otat, para que no te falte la iniciación al Dios que es superior a todo nombre. Debes saber que lo que a la mayoría parece inmanifiesto será para ti lo más manifiesto. No podría ser lo que es si no fuera inmanifiesto, porque todo lo que se ve ha sido engendrado. Hubo un día en que comenzó a manifestarse. En cambio lo inaparente es eterno y no necesita de la manifestación. Porque eternamente existe y provoca que todas las demás cosas se manifiesten, es no manifestado, y lo es desde siempre. Siendo el manifestador de todo, el mismo no se manifiesta, engendra, y no es engendrado, hace que las cosas se vean, pero no se deja percibir por los sentidos. Pues la representación sensible es cosa de los seres que han sido engendrados, ya que nacer no es otra cosa sino ser perceptible en la representación sensible. Dos por tanto es evidente que el único no engendrado es a la vez inimaginable e inmanifiesto, y el que hace que todas las cosas pasen por la fantasía, el mismo se muestra a través de todas las cosas y en todas las cosas, y mucho más a aquellos de los cuales quiso dejarse ver. Tú, pues, hijo mío, ruega primero al Señor, Padre y solo, y no uno sino por el cual el uno existe, que te conceda entender al Dios tan inmenso y que permita que sus rayos, aunque no sea más que uno, ilumine tu inteligencia. Sólo la inteligencia ve lo invisible porque ella misma es invisible. Cuando seas capaz, se aparecerá, o tat, a los ojos de tu inteligencia, no es celoso el Señor y se deja ver a través de todo el mundo. ¿Acaso puedes ver la inteligencia y tomarla con las manos y contemplar la imagen del Dios? ¿Y si no puedes ver lo que está en ti como podría él, en ti mismo, dejarse ver a tus ojos? Tres si lo quieres ver, considera al sol, piensa en el curso de la luna, considera el orden de los astros quien conserva el orden, todo orden implica un principio determinante respecto del número y del lugar. El sol, Dios supremo de los dioses del cielo, al cual todos los dioses del cielo reverencian como rey y dinasta, ese mismo sol, tan inmenso, más grande que la tierra y el mar, admite encima de él a sus menores, los orbitantes astros. ¿A quién reverencia, hijo mío, a quién teme? ¿Cada uno de estos astros que están en el cielo no realizan un curso similar o equivalente? ¿Quién fijó para cada uno la manera y el tamaño de su giro? Cuatro mira la osa que gira sobre sí misma y que arrastra en su girar a todo el estrellado cielo. ¿Quién es el dueño de esta máquina? ¿Quién circunscribe al mar en sus límites? ¿Quién asentó la tierra? Porque hay alguien, o tat, amo y creador de todas estas cosas. ¿No se conservaría lugar o número o medida ninguna si no existiera un creador? Porque todo lo que es desorden, vacío y falta de medida no supone un creador, y aún esto mismo no carece de amo, hijo, porque si lo que carece de orden es incompleto, todavía posee, esto es, la manera del orden, porque aún así está bajo el dominio del amo que todavía no le impuso el orden. Cinco, ojalá se te concediera tener alas y alzarte por el aire, y allí, en medio del cielo y de la tierra, pudieras ver el corazón de la tierra, el fluir de las olas del mar, las corrientes de los ríos, el libre flotar del aire, la agudeza del fuego, la carrera de los astros, la rapidez del cielo, su girar siempre sobre el mismo punto. O que panorama feliz, hijo mío, contemplar de una sola vez todas estas cosas, lo inmóvil en movimiento, y lo inmanifestado manifiesto en su creación. Tal es el orden del cielo y tal la belleza del orden. Seis si quieres por otro lado mirar por los seres perecederos que habitan sobre la tierra y en las profundidades, considera, hijo mío, como el hombre es creado en el vientre. Examina con atención la técnica de tal creación y aprende a conocer quién es el creador de esta bella y divina figura que es el hombre. ¿Quién cinceló la órbita de los ojos? ¿Quién perforó los orificios de la nariz y de los oídos? ¿Quién abrió la boca? ¿Quién tendió los tendones y los ató? ¿Quién canaliza por las venas? ¿Quién solidificó los huesos? ¿Quién cubrió la carne de piel? ¿Quién separó los huesos? ¿Quién aplanó la planta del pie? ¿Quién abrió los conductos? ¿Quién alargó el vaso? ¿Quién hizo al corazón en forma de pirámide? ¿Quién expandió el hígado? ¿Quién cavó las concavidades del pulmón? ¿Quién creó el ancho espacio del vientre? ¿Quién puso en evidencia las partes más nobles y quién ocultó las vergonzosas? 7. Mira cuántas técnicas para un mismo material y cuántas pinceladas para un mismo diseño, y todas admirablemente bellas y exactamente conmesuradas, tan diversas unas de otras. ¿Quién pues ha creado tantas maravillas? ¿Cuál madre y cuál padre sino el Dios sin manifiesto que por su propia voluntad creó todas las cosas? 8. A nadie se le ocurre que una pintura o una escultura hayan sido hechas sin pintor o sin escultor. ¿Y esta creación acaso nació sin creador? O colmo de ceguera, colmo de impiedad, colmo de irreflexión. No se te ocurra nunca, hijo, separar la criatura del creador, más bien y aún más es más grande que cuanto puede estar implicado en la palabra Dios. Tal es la grandeza del padre de todas las cosas, porque él es el único que es padre y, ser padre, esa es la actividad que le es propia. 9. Y si me fuerzas a que diga algo más audaz te diré que la naturaleza del Dios no es otra cosa que dar a luz y crear todas las cosas, y dado que nada puede venir a la existencia sin el Hacedor, no puede el existir eternamente si no es creando siempre todas las cosas, las del cielo, las del aire, las de la tierra, las que están en las profundidades, en todas las partes del mundo, en la totalidad del todo, en lo que respecta al ser y en lo que hace al no ser. En esa totalidad nada hay que él no sea. Él mismo es las cosas que son y también las cosas que no son, porque de las cosas que son él hizo que aparecieran, pero a las que no son las conserva dentro de él. 10. Él es el Dios superior a todo nombre, él, el inmanifestado, él, el más manifiesto. Que ve por la inteligencia, que es visible a los ojos, que es incorporal, que es muchos cuerpos, o mejor que es todos los cuerpos. Nada es que él no sea. Todo lo que es, todo lo es él también, y por eso es nombrado con el nombre de todas las cosas, porque, por ser el padre del todo, no tiene un nombre que le sea propio. ¿Quién podría bendecirte más de cuánto tú mereces o te corresponda? ¿A dónde miraré para bendecirte? ¿Arriba, abajo, adentro, fuera? No hay ningún forma, ningún lugar en derredor tuyo, ni ninguno en absoluto de todos los seres, todo está en ti, todo existe por ti. Todo das y nada recibes, porque todo lo tienes y nada hay que tú no poseas. 11. ¿Cuándo te cantaré himnos? No hay época ni tiempo conveniente para ti. ¿Y sobre qué asunto te cantaré? ¿Por las cosas que has hecho o por las que todavía no hiciste? ¿Por las que has manifestado o por las que tienes ocultas? ¿En razón de qué te cantaré? ¿Cómo siendo mi propio dueño, como teniendo algo propio, como siendo otra cosa? Porque tú eres lo que soy, lo que hago, lo que digo. Porque tú eres todo y no hay más nada, lo que no es, tú lo eres. Tú eres todo lo que ha nacido y todo lo que no ha nacido. Pensador, eres la inteligencia, creador, eres el padre, Dios en tanto que dador de la energía, bueno en tanto que hacedor de todo. Tratado vi que el bien solo es en Dios y en ningún otro. Uno el bien, o Asclepio, no está en nadie sino solamente en Dios, o mejor digamos que el Dios mismo es eternamente el bien. Siendo así, pues, el bien será la realidad de todo movimiento y toda evolución, pues nada ni nadie está privado de realidad, realidad que, en sí misma, posee una energía sin carencias y sin excesos, plenísima, provisora, existente además en la raíz de todas las cosas. Por consiguiente cuando digo que provee el bien entiendo que es buena en todo y siempre. Pero esto no corresponde a nadie sino a sólo el Dios, porque de nada carece, ni lo pervierte el deseo de poseer, porque no hay cosa alguna de la totalidad que él pueda perder y cuya pérdida lo entristezca, porque la tristeza es una parte del mal, ni nada es más fuerte que él ni puede ser su enemigo. Nada puede someterlo a injuria y nada puede citar su aprecio ni provocar su irritación por desobediencia, ni nadie provocarle celos por ser más sabio que él. Dos nada de esto pertenece a la realidad. ¿Qué le queda sino sólo el bien? Y así como de esta realidad no se puede decir ninguna otra cosa, así tampoco en todas las demás cosas no se encontrará el bien. En efecto en todas las cosas están todas las otras cosas, en las pequeñas y en las grandes, en cada una y aún en este mismo viviente, más grande y poderoso que todas. Todo lo que ha sido engendrado padece, ya que la misma generación es un padecer. Pero allí donde hay padecer de ninguna manera está el bien, donde está el bien no hay lugar para un solo padecer. Donde está el día no puede estar la noche, ni cuando es de noche puede ser de día. Es imposible que el bien se halle dentro de la generación, sino sólo en lo inengendrado. Sin embargo así como a la materia le fue concedido participar de todas las cosas, así también participó del bien. Es de esta manera que el mundo se dice bueno, porque el mundo hace todas las cosas, y es bueno por ese hacer. En cuanto a todas las demás cosas, allí no existe el bien, porque son pasibles y cambiantes y productoras de seres pasibles. Tres en cuanto al hombre, es una mezcla de bien y de mal, porque cuando el mal no es excesivamente malo, aquí abajo, es el bien, y el bien, aquí abajo, siempre tiene una parte pequeñita de mal. Por eso, es imposible que el bien, aquí abajo, esté totalmente libre del mal, pues el bien, aquí abajo, se maleficia, y si se vuelve malo, deja de ser bueno, dejando de ser bueno se vuelve malo. Por eso sólo en el Dios existe el bien, es decir el Dios mismo es el bien. En los hombres, o Asclepio, sólo se conserva el nombre del bien, pero de ninguna manera es tal. Porque es imposible, porque el bien no cabe en un cuerpo corporal, porque de todas partes está angustiado por el mal, por penas y sufrimientos, por deseos y cóleras, por la ilusión y la opinión insensatas. Y el peor de los males, Asclepio, es que se confía, aquí abajo, que cada una de las cosas que hemos nombrado son el más grande bien, cuando son el mal más insoportable. La avidez es el conductor de todos los males, y la confusión es aquí abajo la falta del bien. Cuatro pero doy gracias al Dios que, en lo que respecta al conocimiento del bien, puso en mi inteligencia el concepto de su imposibilidad en el mundo. El mundo es la plenitud del mal, el Dios es la plenitud del bien o el bien es la plenitud del Dios. Porque a su alrededor, como realidad, gravitan las cosas bellas, pero las suyas propias se muestran, por así decirlo, mucho más puras y auténticas. Hablando con osadía, o Asclepio, la realidad del Dios, si tiene una, es la belleza, y es imposible percibir la belleza y el bien en las cosas del mundo, todo lo que es posible de ver son imágenes ilusorias y como bosquejos, pero lo que no cae bajo la vista es la realidad de lo bello y de lo bueno. Y así como el ojo no puede ver al Dios, así tampoco puede ver lo bello y lo bueno. Porque son partes enteras del Dios, propias sólo de él, particulares, inseparables, amabilísimas, de las cuales hay que decido que el Dios las ama o que ellas aman al Dios. 5 Si puedes comprender al Dios, comprenderás lo bello y lo bueno, lo soberanamente luminoso, lo soberanamente iluminado por el Dios. Porque esa belleza es incomparable y ese bien inimitable, como el mismo Dios. Por tanto en la medida que comprendas al Dios, así comprenderás lo bello y lo bueno. Ambos son incomunicables a los otros seres vivos, porque son inseparables del Dios. Cuando tu celo te lleve a investigar sobre el Dios, lo harás también sobre la belleza. Porque uno es el camino que conduce allí, piedad con conocimiento. Seis de aquí resulta que los que no conocen y no están tampoco en el camino de la piedad, se atreven a decir que el hombre es bello y bueno, no habiendo contemplado, ni en sueños, lo que es el bien, pero, poseídos como están por todos los males, creen que el mal es el bien, y así se acostumbran insaciablemente al mal, temen que les falte y luchan por todos los medios no sólo para poseerlo sino aún para acrecentarlo. Estas cosas, o asclepio, son bellas y buenas al sentir de los hombres, y nosotros no podemos rehuirlas ni odiarlas, porque las necesitamos y no podemos vivir sin ellas. Tratado 7 que la ignorancia de Dios es el mayor mal entre los hombres. ¿A dónde vais ebrios, oh hombres, que os bebéis tan puro el vino de la ignorancia, que ya no lo podéis soportar y estáis por vomitarlo? Quedad sobrios, deteneos. Alzad los ojos del corazón, si no todos al menos los que puedan. Porque el mal de la ignorancia inunda la entera tierra, y corrompe al alma aprisionada en el cuerpo, impidiéndole anclar en el puerto de la libertad. No os dejéis arrastrar por la impetuosidad del oleaje, antes, aprovechando una creciente, los que podáis, alcanzad el puerto de la libertad, anclad allí, buscad la mano que os guíe a las puertas del conocimiento, donde está la luz brillante, libre de toda tiniebla, donde nadie se emborracha, sino donde todos, sobrios, alzan los ojos del corazón hacia aquel que quiere ser visto. Porque no se deja oír, ni describir, ni ver con los ojos, sino con la inteligencia y el corazón. Pero antes es necesario que desgarres la vestidura que llevas, el velo de la ignorancia, el sostén de la maldad, el cepo de la degradación, el antro tenebroso, la muerte viva, el cadáver sensible, la tumba que siempre te acompaña, el ladrón doméstico, el que por lo que ama, te odia, y por lo que odia, te cela. Este es el enemigo que revestiste como túnica, que te estrangula y te arrastra abajo, hacia él, no sea que alces la mirada y, contemplando la belleza de la verdad y el bien que allí reside, comiences a odiar su maldad. Comprendas las trampas que contra ti máquina, pues atonta el sentido de observación, tan despreciado, cegándolo con abundante materia, abundando en innobles voluptuosidades, para que no escuches las cosas que debes oír ni mires las cosas que tienes que ver. Tratado 8 que ningún ser perece, sino que equívocamente se denomina destrucción y muerte a lo que no es sino cambio. Uno corresponde ahora, hijo mío, enseñarte, por un lado de qué manera el alma es inmortal, y por otro cuál es la energía que dispone y disuelve el cuerpo. Porque la muerte no tiene nada que ver con estas cosas, es un concepto elaborado sobre el término inmortalidad, sea por vaciamiento, sea por privación del prefijo negativo in, al decir mortal por inmortal. Porque la muerte es una destrucción, pero en el mundo nada se destruye. Dado que el mundo es el segundo Dios y el viviente inmortal, es imposible que alguna parte del viviente inmortal venga a morir. Ahora bien, todas las cosas que están en el mundo son partes del mundo, y mucho más el hombre, el viviente racional. Dos porque primero, antes de todos los seres, está Dios eterno, no nacido, creador de la totalidad. En segundo lugar viene aquel que ha sido engendrado por él, su imagen, por el conservado y alimentado y dotado de inmortalidad, y que, como procedente de un Padre eterno, vive siempre y es inmortal. Porque vivir siempre difiere de eterno, porque lo eterno no fue engendrado por otro, y si fue engendrado lo fue por sí mismo. Nunca fue engendrado, pero siempre engendra lo que es eterno. El todo no es eterno, pero el Padre mismo del todo sí. El mundo fue engendrado inmortal por el Padre y todo lo que tenía materia quedó bajo su dominio. Tres el Padre creó el todo como un cuerpo, y al darle volumen lo hizo a semejanza de una esfera, y le concedió este atributo de la inmortalidad, siendo la misma materia inmortal, poseedora eternamente de la inmortalidad. Más aún, el Padre, diseminando la variedad de las especies en la esfera, allí las encerró como en un antro, pues quería otorgar la belleza de su propia abundancia en forma de una diversidad completa. En torno de todo el cuerpo puso a la inmortalidad, de manera que aún si la materia quisiera abandonar la disposición del cuerpo, no pudiera disolverse en la desorganización a la cual tiende por naturaleza. Porque la materia, era desorganización cuando todavía no estaba conformada en cuerpos. Y sin embargo, aquí abajo, conserva aún un desorden restringido a las otras variedades menores, la facultad de aumentar, y la de disminuir que los hombres llaman muerte. Cuatro, pues el desorden ocurre con respecto a los vivientes terrestres, los cuerpos del cielo, en cambio, poseen un orden propio, que les fue asignado por el Padre desde el principio, orden que se conserva sin disolución por el retorno de cada uno a su punto de partida. El retorno al origen de los cuerpos terrestres es la disposición de la disolución, es decir, la disolución es un retorno a los cuerpos indisolubles, a saber, los inmortales. Y es así como se produce pérdida del sentido, pero nunca destrucción de los cuerpos. Cinco, el tercer viviente es el hombre, engendrado a imagen del mundo, único, de acuerdo a la voluntad del Padre, de todos los vivientes terrestres, a poseer la inteligencia, y que así no sólo está unido al segundo Dios por similitud y concordancia, sino también al primero, por recibir de él la inteligencia. Por eso a aquel lo percibe como cuerpo por los sentidos, a éste lo acoge por la inteligencia, aprendiéndole como incorporal y inteligencia, el bien. ¿Entonces este viviente no se destruye? Corrígete, hijo, y entiende que es Dios, que es mundo, que es viviente inmortal, que es viviente disoluble, y comprende que el mundo ha sido hecho por el Dios y en el Dios, el hombre por el mundo y en el mundo, siendo el Dios principio y envoltura y disposición de todas las cosas. Tratado nueve en torno al pensar y al sentir, que sólo en Dios y en ningún otro existe lo bello y lo bueno. Uno ayer, o Asclepio, te di el discurso perfecto. Hoy considero conveniente continuar con la exposición del tema de la sensación. Sensación e inteligencia, según la opinión común, difieren en que la primera es material y la segunda esencial. Según mi opinión, ambas, y me refiero a los hombres, están unificadas sin distinción entre sí. En los demás seres vivos, la sensación está unida a la naturaleza, en los hombres lo está la inteligencia. La inteligencia difiere de la intelección como Dios de la actividad divina, pues así como la actividad divina procede de Dios, así la intelección de la inteligencia, siendo hermana de la razón. O mejor ambas son instrumentos una de la otra, pues la razón no se expresa sin la inteligencia ni la inteligencia se manifiesta sin la razón. Dos así pues, la sensación y la inteligencia, entrelazadas, confluyen en el hombre, pues para poder pensar se requiere de ambas, sensación e inteligencia. ¿Pero no se podría pensar en una intelección sin el concurso de la sensación como cuando en sueños imaginamos visiones? A mí me parece que, nacidas ambas energías en la visión del sueño, se despiertan precisamente por la sensación, y una parte de la sensación va al cuerpo y otra al alma, y cuando ambas partes de la sensación concuerdan entre sí, se expresa nuevamente el pensamiento, parido por la inteligencia. Tres porque la inteligencia da a luz todos los pensamientos, buenos cuando es de Dios de quien recibe la semilla, y contrarios, cuando de alguno de los genios. Porque no hay lugar en el mundo que carezca de genio, genio que iluminado como lo está por Dios, sobreacaeciendo, siembra la semilla de su propia energía, y la inteligencia da a luz lo sembrado, adulterios, homicidios, castigos a los padres, saqueos de templos, impiedades, muertes por ahorcamiento o arrojo en despeñaderos, y las otras muchas cosas que son obras de los genios. Cuatro las semillas, de Dios en cambio son pocas en número, pero grandes, bellas y buenas, virtud, prudencia, piedad. La piedad es el conocimiento de Dios, y el que descubre el conocimiento, pleno de todos los bienes, posee los pensamientos divinos, que nada tienen que ver con los de la multitud. Por eso, los que viven en el conocimiento no agradan a la multitud, ni la multitud se complace en ellos. Los tiene por locos, se mofan de ellos, se los odia y se los desprecia, y quizá tal vez los maten. Porque, como he dicho, la maldad habita aquí abajo como en su propia casa, su casa es la tierra, no el mundo como algunos dirán por blasfemia. Pero ciertamente el hombre piadoso que tiene conciencia de su conocimiento, todo lo soporta. Para un hombre tal, todas las cosas son buenas, aun las que para otros son malas, en medio de las acechanzas, refiere todo al conocimiento, y sin ayuda de nadie transforma el mal en bien. Cinco vuelvo al tema de la sensación. Es propio del hombre pues que sensación y inteligencia estén íntimamente unidas. Pero como antes dije no todo hombre goza del entender, porque hay un hombre material y un hombre esencial. El material, está con la maldad, posee, como dije, la semilla de la inteligencia de los genios, el otro, liberado por Dios, está por su esencia con el bien. Porque Dios, creador de todas las cosas, al crearlas, hace a todas a su semejanza, pero habiendo sido hechas buenas difieren en el uso que hacen de su energía. Porque el movimiento cósmico, en su ir rozando, crea las cualidades de las criaturas, unas desfiguradas por la maldad, otras purificadas por el bien, porque el mundo, o asclepio. Tiene también su sensación y su intelección propias, no como las humanas, ni multiformes, pero en verdad más fuertes y simples. Seis el sentir y el entender del mundo es un solo, hacer todas las cosas y deshacerlas en ellas mismas, siendo como es instrumento de la voluntad de Dios y habiendo sido hecho verdaderamente como un instrumento, depósito de todas las semillas, crea en sí mismo todas las cosas activamente, y disolviéndolas las renueva, y, a través de la disolución, como buen agricultor de la vida, les otorga, llevándolas, la renovación por la transformación. Ninguna cosa hay que el mundo no engendre con vida, portándolas a todas, siendo a la vez el lugar y el creador de la vida. Siete ahora bien, todos los cuerpos están hechos de materia, pero diversamente, unos de tierra, otros de agua, unos de aire, otros de fuego, todos son compuestos, con fórmulas más o menos complejas. Los más complejos son los más pesados, los más simples los más livianos. Es la velocidad del movimiento del mundo la que obra la diversidad cualitativa de las criaturas. Porque el soplo del mundo, en rápida sucesión de tonos, ofrece la diversidad de las criaturas, y después no hay sino un solo todo plenitud de la vida. Ocho en verdad, Dios es el padre del mundo, el mundo los es de las cosas que están en el mundo, porque el mundo es el hijo de Dios, y las cosas que están en el mundo, del mundo salieron. Y con derecho se dice que el mundo es un cosmos, pues organiza y embellece todas las cosas en la diversidad de la creación, por la continuidad de la vida, la actividad incansable, la rapidez de la necesidad, la disposición de los elementos y el buen orden de todo lo que nace. Por eso, necesariamente y con propiedad, el mundo merece ser llamado cosmos. La sensación y la intelección, en todos los seres vivos, vienen y entran desde afuera, como una brisa de alrededor, pero el mundo, poseyéndolas de una sola vez al nacer, las recibió de Dios. Nueve Por otro lado, Dios no carece de sensación ni de intelección, como algunos pensaron, es por superstición que blasfeman. Todas las cosas que son, asclepio, están en Dios, producidas por Dios y pendientes de lo alto. Algunas actúan por el cuerpo, unas mueven por la substancia anímica, otras dan la vida por el soplo, otras acogen a lo que ha muerto, y así es verdaderamente. Más aún, afirmo que el mundo no contiene a las cosas, pero, para dejar clara la verdad, el mundo es todas las cosas, no se las agrega desde afuera, las da de sí mismo afuera, y tal es la sensación y la intelección de Dios, mover siempre todas las cosas, y nunca jamás ocurrirá que nada de lo que existe pueda ser abandonado, y cuando digo de lo que existe quiero decir de Dios, porque Dios contiene todo lo que existe, y nada está fuera de él, ni él está fuera de nada. Diez Todas estas cosas, o asclepio, si tienes entendimiento, las tendrás por verdaderas, pero si no entiendes te serán increíbles. Porque creer es entender, descreer es no entender. Porque la razón no se acerca a la verdad, pero la inteligencia es poderosa, y, una vez conducida por la razón hasta las puertas, tiene la capacidad de acercarse a la verdad. Entonces abrazando con la intelección todas las cosas y viendo que están de acuerdo con lo que la razón explica, cree y descansa en esta bella fe. Para quienes pues, por Dios, entendieron las cosas dichas, las hallarán creíbles, pero los que no las entendieron las descreerán. Terminan aquí las cosas que queríamos decir sobre la sensación y la intelección. Tratado X de Hermestris Megisto, la llave. Un asclepio, fue a ti a quien ayer dedicamos nuestra lección. La de hoy justo es dedicarla a Tat ya que no es más que un resumen de las lecciones generales que con el charlamos. Pues bien, Dios Padre, o Tat, tiene la misma naturaleza, o más bien la misma acción que el bien. Pues el término naturaleza corresponde a crecer, brotar, y se aplica a las cosas que se modifican y se mueven y no se mueven, esto es a las divinas y humanas, a las cuales pertenece. En otro lugar, aleccionamos sobre temas divinos y humanos, sobre los que hay que seguir elucubrando. Dos ahora bien, la acción del Dios es su buen querer, y su naturaleza querer que todo exista. ¿Qué otra cosa no es el Dios y Padre y el bien sino la existencia de todas las cosas que todavía no son y, por cierto, la realidad misma de las que son? Esto es Dios, esto es el Padre, esto es el bien, y no le corresponde ninguna otra cosa. Aunque el mundo mismo y el Sol mismo son también Padre de los seres participados, no son causa del bien de los seres vivos ni de la vida de igual manera. Y si lo fueran, lo serían absolutamente por la necesidad que les impone la voluntad buena, sin la cual nada puede existir o nacer. Tres un Padre es la causa de la siembra y la subsistencia de sus hijos por el impulso del bien que recibió del Sol, porque el Creador es el bien, el crear no puede hallarse en nadie sino solamente en él, que nada recibe y quiere que todo sea. Pero no quiero decir, o tat, el que hace porque un tal a veces deja de hacer, en el sentido que algunas veces hace y otras no, de cuanto hace o de que hace, algunas veces haciendo cuantas o tales cosas, otras haciendo las contrarias, Dios es el Padre y el bien de todas las cosas que existen. Cuatro y así es en verdad para quien puede ver. Porque esto es lo que Dios quiere ser y es, y que sea su atributo, o más bien su propia realidad. Porque todas las demás cosas existen por él, y propio del bien es que se lo reconozca como el bien, o tat. O Padre, nos has dejado repletos de una buena y bella visión, y poco falta para que la mirada de mi inteligencia caiga reverentemente ante tal divina visión. Pero no como los rayos inflamados del sol que hieren la vista con su luz y obligan a cerrar los ojos, no es así la visión del bien, por el contrario, ilumina y tanto más cuanto más puede el que es capaz de acoger el influjo de este resplandor espiritual, que es más intenso en su amplitud que los rayos del sol, pero que no daña, y desborda de inmortalidad de todo tipo. Cinco los que pueden beber de ella un poco más, frecuentemente se adormecen, y pasan de lo corporal a estarse gozando de esta bellísima visión, como Urano y Cronos, nuestros ancestros. Ojalá que también nosotros pudiéramos, oh Padre. Ojalá, Hijo. Por ahora sin embargo aún somos débiles para tal visión, y aún nos faltan las fuerzas para abrir los ojos de la inteligencia y contemplar la hermosura de aquel bien, hermosura imperecedera, incomprensible. Entonces la verás, cuando ya nada tengas que decir de ella, porque el conocerla es un silencio divino y un reposo absoluto de todos los sentidos. Seis ni por consiguiente puede ya nada percibir el que la percibe, ni otra cosa contemplar el que la contempla, ni escuchar ninguna otra cosa, ni poder siquiera mover el cuerpo. Porque pierde conciencia de las sensaciones y aún de los movimientos del cuerpo, y así quédase quieto. Inundada de luz la inteligencia y resplandecida el alma entera la saca del cuerpo, y transforma todo el ser en la realidad. Porque es imposible, Hijo mío, que, por haber contemplado la hermosura del bien, el alma sea divinizada estando en el cuerpo de un hombre. 7. ¿Qué quieres decir por ser divinizado, Padre? Toda alma separada, Hijo, se transforma. ¿De nuevo qué quieres decir por separada? ¿No escuchaste en las lecciones generales que del alma una del todo salieron todas las almas que ruedan desparramadas por todo el mundo? Pues bien, estas mismas almas pasan por muchas transformaciones, unas para mejor, otras para peor. Porque las de reptiles se transforman en animales acuáticos, las acuáticas en terrestres, las terrestres en aves, las aéreas en hombres, y las de los hombres finalmente gozan del principio de inmortalidad de transformarse en genios y entrar después en el coro de los dioses. Porque hay dos coros de dioses, los errantes y los fijos. 8. Tal es la gloria y el honor perfectísimo del alma. Pero si el alma que entró en un hombre se mantiene en la maldad, no goza de la inmortalidad ni participa del bien, antes, refluye hacia atrás y retrocede por el camino que conduce hasta los reptiles. Tal es la pena del alma perversa. La perversión del alma es la ignorancia, porque el alma, cuando no conoce nada de los seres, ni de su naturaleza, ni tampoco del bien, ciega total, sufre el combate que contra ella levantan las pasiones del cuerpo, y, desgraciada, ignorándose a sí misma, sirve de esclava a cosas que le son ajenas y corruptas, y carga el cuerpo como un pesado fardo, y no se gobierna sino que es gobernada. Tal es la perversión del alma. 9. Por el contrario, la fuerza del alma es el conocimiento, porque el que conoce es bueno y piadoso y ya divino. ¿Y quién es este, padre? El que no habla mucho ni escucha a muchas cosas, pues el que disputa ambigüedades y escucha novelerías, pelea con las sombras. Porque a Dios y padre y al bien no se lo dice ni se lo escucha. Y siendo así las cosas, es verdad que todos tienen los sentidos, porque sin ellos no se podría vivir, pero el conocimiento difiere en mucho de los sentidos. Pues la sensación se produce a partir de lo que influye, más el conocimiento es la perfección de la ciencia, ciencia que es un don del Dios. 10. Pues toda ciencia es incorporal, ya que utiliza como órgano la inteligencia, como la inteligencia a su vez el cuerpo. Dos cosas pues dependen del cuerpo, las espirituales y las materiales. Todo pues tiene que consistir a partir de la oposición y la contrariedad, y es imposible que sea de otra manera. ¿Y entonces quién es el Dios material que vemos? El mundo que vemos es hermoso, pero no es bueno, porque es material y fácilmente pasible, primero de todos los pasibles, segundo en los seres, incompleto. Pues ciertamente comenzó una vez, y existe para siempre, está en la transformación y siempre es engendrado, y es el transformador de la cualidad y la cantidad. Porque se mueve, y todo movimiento material es transformación. 1. Retiene la lección con firmeza, o Hermestris Megisto, y conserva en tu memoria lo que digo, porque no dudaré en decirte lo que hay en mí. A pesar de que tantos han dicho tantas y tan diferentes cosas referentes al todo y a Dios, sin embargo no llegué a la verdad. Tú pues, soberano Señor, esclareceme sobre el tema, porque confío en que tú, sólo tú, querrás manifestarme la verdad. 2. Atiende, Hijo, lo que hay de Dios y del todo. Dios, el siglo, el mundo, el tiempo, la transformación. Dios creó al siglo, el siglo al mundo, el mundo el tiempo, el tiempo a la transformación. La realidad de Dios, por así decir, es el bien, la hermosura, la felicidad, la sabiduría, la realidad del siglo es la identidad, la del mundo el orden, la del tiempo el cambio, la de la transformación la vida y la muerte. La energía de Dios es inteligencia y alma, la del siglo es permanencia e inmortalidad, la del mundo ir y volver del punto de partida a la máxima oposición, la del tiempo crecer y menguar, la de la transformación la cualidad. 3. Por consiguiente, el siglo está en Dios, el mundo en el siglo, el tiempo en el mundo, la transformación en el tiempo, y es así como el siglo permanece estable alrededor del Dios, el mundo se mueve en el siglo, el tiempo pasa en el mundo, y la transformación evoluciona en el tiempo. Por consiguiente, la fuente de todas las cosas es Dios, realidad de las cosas es el siglo, su materia es el mundo. El poder de Dios es el siglo, la obra del siglo es el mundo, que nunca comenzó pero es engendrado eternamente por el siglo. Por donde el mundo no pertenecerá jamás, el siglo es inmortal, ni nunca será destruido nada de lo que hay en el mundo, el mundo está rodeado totalmente por el siglo. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? El bien y la hermosura y felicidad y la virtud total y el siglo. El siglo pues creó al mundo con orden y belleza poniendo inmortalidad y permanencia en la materia. 4. En efecto pues la generación de la materia depende del siglo, así como el siglo a su vez de Dios. La transformación y el tiempo están en el cielo y en la tierra, pero tienen naturaleza distintas, en el cielo sin cambios e indestructibles, en la tierra con cambio y destrucción. Y Dios es el alma del siglo, el siglo del mundo, el cielo de la tierra, y Dios está en la inteligencia, la inteligencia en el alma, el alma en la materia. Todas las cosas a través del siglo. Y a todo este inmenso cuerpo en el que están todos los cuerpos, un alma plena de inteligencia lo llena por dentro y lo envuelve por fuera, vivificando el todo, por fuera a este viviente enorme y perfecto, el mundo, por dentro a todos los seres vivos, y arriba, en el cielo, permanece siempre idéntica a sí misma, y abajo, en la tierra, produce los cambios de la transformación. 5. El siglo es quien mantiene todo unido por medio de la necesidad o de la providencia o por cualquier otra cosa que se pueda pensar hoy o mañana. Y todo es actividad de Dios, energía de Dios, poder insuperable, con la cual nada se puede comparar, ni humano ni divino. Por eso, Hermes, nunca pienses que algo pueda asemejarse a Dios, ni las cosas de arriba ni las de abajo, porque te alejarás de la verdad, porque nada es igual al distinto, único y uno. Y no se te ocurra que pueda compartir su poder con nada ni con nadie. ¿Quién sino Él sería creador de vida, inmortalidad o transformación, y el que otra cosa haría sino crear? 6. Porque Dios no está inactivo, de lo contrario todo estaría inactivo, y todas las cosas están llenas de Dios. Pero nada nunca en el mundo está inactivo, ni en ninguna otra parte. Porque inactividad es una palabra vana respecto del Creador y respecto de lo que viene a la existencia. Es necesario que todo llegue a la existencia, siempre y apropiadamente en cada lugar. El Creador está en todas las cosas, no determinado a alguna, no Creador para alguna, sino de todas las cosas. Siendo un poder siempre activante no está sometido a ninguna de sus criaturas, sino ellas a Él. Contempla por mí el mundo que se ofrece a tus ojos y considera atentamente su hermosura, cuerpo sin mancha, cuya vejez nadie supera, pero que en todo y siempre está en pleno vigor, joven y siempre más lo sano. 7. Mira también la jerarquía de los siete cielos, bellamente creada en un orden eterno y cumpliendo los siglos en cursos diferentes. Todo está lleno de luz sin haber fuego en ningún lado, pues la amistad y la combinación de los opuestos y de los disímiles se hizo luz, y brillan sobre nosotros por la energía de Dios generador de todo bien y jefe y conductor del orden entero de los siete cielos. Mira la luna, recursora de todos, órgano de la naturaleza, transformadora de la materia aquí abajo. Mira la tierra en el medio del todo, colocada como cimiento del bello mundo, nutricia y nodriza de todos los seres terrestres. Contempla también cuán inmensa es la multitud de los vivientes inmortales y de los mortales, y mediadora entre ellos, inmortales y mortales, la luna rondando su ronda. 8. Todo pues está lleno de alma y todos se mueven, unos circulando el cielo y otros sobre la tierra, y los que van hacia la derecha no lo hacen a la izquierda, ni los de la izquierda a la derecha, ni los superiores descienden, ni los inferiores ascienden. Y que todos estos seres hayan nacido, no necesitas, Hermes, aprenderlo de mí, porque son cuerpos y tienen alma y se mueven. Y no puede ser que todos converjan hacia uno sin un congregante. Es necesario que tal congregador exista y que sea uno. 9. Pues como tienen muchos movimientos y distintas direcciones y sin embargo una sola es la velocidad total que les ha sido fijada, es imposible que tengan dos o más creadores. No se mantendría un único orden entre muchos. Entre varios surgiría el celo por quien es el mejor. Y te digo, si uno fuera el creador de los seres vivos cambiantes y mortales querría también ser lo de los inmortales, y los mismo el de los inmortales querría ser lo de los mortales. Y supón que fueran dos, siendo como es una la materia y una el alma quien sería el que lleve adelante la creación. Y si les correspondiera a ambos para quien la parte mejor. 10. Piensa entonces que todo cuerpo vivo está compuesto de materia y alma, tanto el inmortal como el mortal y el irracional. Porque todos los seres vivos están animados, y los que no tienen vida a su vez son materia que existe por sí misma, y el alma igualmente, causa de la vida suplente del creador, subsiste por sí misma como pues también los otros seres vivos mortales de los mortales. ¿Cómo el inmortal creador de la inmortalidad no crearía todo lo que corresponde a los seres vivos? 11. Por tanto es evidente que hay alguien creador de todo esto y manifiesto también que es uno. Porque una es el alma, una la vida y una la materia. ¿Quién es pues el creador? ¿Quién otro sino Dios uno? ¿A quién otro convendría crear los seres vivos animados sino al Dios único? Por consiguiente, uno es Dios. ¿Es ridiculísimo que si has reconocido que el mundo existe desde siempre uno, y que el sol es uno y la luna una y la naturaleza divina una ahora quieres que Dios sean muchos? 12. Por consiguiente el mismo Dios creó las cosas todas. ¿No es terriblemente ridículo que te parezca una enormidad que Dios creara la vida, el alma, la inmortalidad y la transformación cuando tú mismo puedes hacer tantas cosas diferentes? Porque tú miras, hablas, escuchas, hueles, tocas, caminas, piensas y respiras, y no es uno el que ve, otro el que escucha, otro el que habla, distinto el que toca, distinto el que huele, distinto el que camina, y en fin distinto el que piensa y distinto el que respira, sino que es uno solo el que hace todo. Tampoco pues es posible que aquellas cosas queden excluidas de Dios. Pues así como si dejas de actuar dejas de vivir, así también si Dios dejara de hacer aquellas cosas dejaría de ser Dios, lo que es un impío decir. 13. Si ha quedado demostrado lo que no puedes dejar de ser cuanto más Dios. Si hubiera alguna cosa que él no creara, y es impío decirlo, sería imperfecto. Y si nunca está inactivo es perfecto y por tanto creador de todo. Por poco me concedas lo que te estoy diciendo, Hermes, fácilmente entenderás que la obra de Dios es una sola, que todas las cosas lleguen a la existencia, las que existen, las que una vez existieron o las que existirán. Esto es lo que es la vida, amadísimo, esto es la hermosura, esto es el bien, esto es Dios. 14. Si quieres entender por tu propio obrar, observa lo que ocurre cuando tú quieres engendrar. Aunque tiene poca semejanza con aquel que ciertamente no goza ni tiene cooperador alguno. Como trabaja por sí mismo a solas, es siempre inmanente a la obra y él mismo es lo que hace. Si estuvieran fuera de él, todas las cosas se desplomarían, y necesariamente todo perecería, por ya no tener más vida. Pero como todo tiene vida y como la vida es también una, uno es ciertamente Dios. Y una vez más, como todo tiene vida, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, una es en todo y por todo la vida, que nace de Dios y ella misma es Dios. Todas las cosas pues son engendradas por Dios, y la vida es la unión de la inteligencia y el alma. Con respecto a la muerte, no es destrucción de lo que estaba unido, sino pérdida de la unidad. 15. Así pues el siglo es imagen de Dios, el mundo del siglo, el sol del mundo, el hombre del sol. En cuanto a la transformación, la llaman muerte porque el cuerpo se destruye, mientras que la vida se retira a lo no manifestado. Los seres se destruyen así, amadísimo Hermes, y el mundo, los supersticiosos creen que se destruye, pero yo digo que se transforma al pasar sus partes, día a día, a lo no manifestado, pero nunca que se destruya. Y esto es la posibilidad del mundo, transformación y ocultamiento de astros, y transformación que es rotar, y ocultamiento que es renovarse. 16. El mundo pues posee todas las formas, no porque las contenga adentro, sino porque las transforma en sí mismo. Si decimos que el mundo posee todas las formas que diremos del que lo ha creado, no diremos por cierto que carezca de forma. Y por otro lado si poseyera todas las formas sería igual al mundo. ¿Diremos entonces que tiene una sola forma? Entonces sería inferior al mundo. ¿Qué diremos entonces que es para no llevar el raciocinio a un callejón sin salida? Porque nada puede quedar así en lo que entendemos acerca de Dios. Dios pues tiene una sola figura, si es que le correspondería tener figura, que no se ofrece a los ojos, incorporal, y revela todas las cosas por los cuerpos. 17. Y no te maravilles de que exista una figura incorporal. Existe sí, como la figura de la palabra, y como en las pinturas con montañas que se alzan con relieves profundos, aunque en la realidad son lisas y planas. Pero piensa ahora lo que estamos diciendo de una manera más audaz, aunque más verdadera, así como el hombre no puede vivir sin vida, así tampoco puede Dios dejar de hacer el bien. Mover y vivificar todas las cosas, eso es el vivir y el moverse de Dios. 18. Algunos de los términos dichos deben aceptarse con una interpretación especial. Considera lo siguiente, todos los seres están en Dios. No significa que estén en un lugar, porque el lugar también es un cuerpo y lo que está en un lugar no se mueve. Hay otra forma de estar como es en la imaginación incorporal. Considera al que contiene a todos los seres y entiende que nada puede delimitar lo incorporal, ni nada es más veloz ni más potente que él. Al contrario, lo incorporal es más indelimitado, más veloz y más potente que todo lo demás. 19. Piensa por ti mismo de la siguiente manera. Manda a tu alma que se traslade a la India y antes que termines de hacerlo ya estará allí. Mándale enseguida que se traslade al océano y enseguida, veloz, ya estará allí, y no porque haya pasado de un lugar a otro, sino como hallándose ya allí. Dile que se alce hasta el cielo y no necesitará de alas. Nada la puede detener, ni el fuego del sol, ni el éter, ni las revoluciones del cielo, ni los cuerpos de los demás astros, sino que atravesando todas las cosas subirá volando hasta el último de los cuerpos del cielo. Y si quisieras, serías capaz aún de rasgar el orbe del mundo y contemplar lo que hay allí afuera, si es que hay una fuera del mundo, tú lo puedes. 20. Mira qué poder, qué velocidad posees. Y si tú puedes todas estas cosas no lo podrá Dios. Entiende a Dios de este modo, contiene en sí mismo a todas las cosas como pensamiento, al mundo, a sí mismo, al todo. Por lo tanto si no te igualas a Dios no podrás entenderlo. Porque el semejante sólo conoce al semejante. Crece hasta la grandeza incomparable, de un salto pasa todos los cuerpos, supera todos los tiempos y este siglo, y entenderás a Dios. Considera que para ti nada es imposible, considérate inmortal y capaz de entenderlo todo, todo arte, toda ciencia, el carácter de todo ser vivo. Sube más alto que cualquier altura, baja más hondo que cualquier profundidad. Siente y encierra en ti mismo las sensaciones de todo lo creado, del fuego, del agua, de lo seco y de lo húmedo, piensa que estás en todas partes, en la tierra, en el mar, en el cielo, que todavía no has nacido, que estás en el vientre, que eres joven, que eres viejo, que estás muerto, que estás más allá de la muerte. Si comprendes todo esto con la inteligencia al mismo tiempo, tiempos, lugares, cosas, cualidades, cantidades, podrás entender a Dios. 21 Pero si encierras el alma en el cuerpo, si te abates y dices, no entiendo nada, no puedo nada, me asusta el mar, no puedo subir hasta el cielo, no sé lo que he sido, no sé lo que seré que puede haber entre ti y Dios. No podrás entender nada bello ni bueno si te enternece tu cuerpo y eres perverso. La mayor maldad es ignorar lo divino. Por el contrario ser capaz de conocer, haber querido y esperado, son el camino que en línea recta y fácilmente conduce al bien. Cuando estés en camino, vendrá a ti en cualquier lugar, se dejará ver por ti en todas partes, aun donde y cuando no lo esperes, estés despierto o estés dormido, navegando o caminado, de noche o de día. Cuando estés hablando y cuando estés en silencio, nada existe que Él no sea o donde Él no esté. 22 ¿Vas a decirme ahora que Dios es invisible? Corrígete. ¿Qué hay de más manifiesto que Él? Por eso hizo todas las cosas, para que lo veas en ellas. Este es el bien de Dios, este es su maravilloso poder, manifestarse a sí mismo en todas las cosas. Porque nada es invisible, ni siquiera lo incorporal. La inteligencia se ve al pensar, y Dios cuando crea. Mis revelaciones para ti aquí terminan, Trismegisto. Todo lo que falta, considéralo tú mismo de la misma manera y no quedarás decepcionado. Tratado 12 de Hermes Trismegisto a su hijo T.A.T. El pensamiento común. 1. La inteligencia, o TAC, proviene de la realidad misma de Dios, si se puede hablar de una realidad divina, y en cuanto a que sólo Dios mismo se conoce exactamente. La inteligencia pues no está separada de la realidad de Dios, sino como si se desplegara de ella, como la luz se despliega del son. Por otro lado, la inteligencia de los hombres es un Dios, y por eso algunos hombres son dioses, y su humanidad está muy cerca de la divinidad. Por esto el buen genio llamó inmortales a los dioses, y a los hombres dioses mortales. En los animales irracionales la inteligencia es la naturaleza. 2. Donde quiera hay alma hay inteligencia, como también donde quiera hay vida hay alma. En los animales irracionales el alma es vida desprovista de inteligencia, y a su vez la inteligencia es un beneficio acordado a las almas de los hombres, porque las dirige hacia el bien. En los seres irracionales la inteligencia coopera con la naturaleza particular de cada uno de ellos, mientras que en los hombres resiste a la naturaleza. Dolor y placer pervierten al alma no bien entrada en un cuerpo, y el cuerpo, compuesto, es como un caldo donde el dolor y el placer hierven juntos, y donde el alma se sumerge y ahoga. 3. Cuando las almas pues se dejan conducir por la inteligencia, ésta las ilumina con su luz y actúa en contra de sus pretensiones. Como el buen médico hace sufrir al cuerpo enfermo quemando y cortando, de igual manera la inteligencia entristece al alma arrancándola del placer del que nacen todas sus enfermedades. La enfermedad mayor del alma es negarse al Dios, la siguiente es la opinabilidad, causa de todos los males y de ningún bien. La inteligencia pues, al contrariar la enfermedad, procura el bien del alma, como el médico la salud del cuerpo. 4. Por otra parte, todas las almas humanas que no lograron que la inteligencia las guíe, sufren la vida de los animales irracionales, pues la inteligencia, las ayuda a que se consoliden las pasiones a las que las arrastra el ímpetu de sus antojos lanzados a lo irracional. Como animales irracionales obedecen sin razón a sus cóleras y sin razón no se cansan de desear ni se hastían de los vicios. Por eso el instinto colérico y la pasión del deseo son los vicios máximos. Estas son las almas de las que Dios impuso la ley como verdugo y para convencerlas del mal. 5. Entonces, oh Padre, la doctrina de la fatalidad que recientemente me enseñaste corre peligro de destruirse. Porque si el destino manda absolutamente que este o aquel cometan adulterio o sacrilegio u otro crimen serán castigados si lo han cometido por fuerza fatal. Todo es obra del destino, hijo, y sin el nada habría en el mundo corporal, nada de bueno ni de malo. Está dictado por el destino que al que hace el bien le correspondan las consecuencias, y por eso él actúa, para recibir lo que recibe porque así actuó. 6. Es suficiente por ahora lo que hemos dicho sobre el mal y el destino. Hemos hablado ya sobre el tema en otro lugar. Ahora estamos tratando sobre la inteligencia, el alcance de su poder, que distintos efectos produce en un tipo determinado de seres humanos, y de qué manera diferente obra con respecto a los animales y racionales. Insistamos en que cada uno de aquellos, los racionales, produce sus buenos efectos de maneras completamente diferentes según la forma distinta como calma la ira y el deseo, pues hay que tener en cuenta que unos obran guiados por la razón y otros como brutos, todos los hombres están sometidos al destino, tanto al nacer como en los cambios que se suceden en la vida. 7. Y todos los hombres padecen las consecuencias que les marca el destino en sus actos, pero en forma diferente a los demás los que obran según razón, de los que dijimos que la inteligencia los conduce, pues la sufren, bien que hayan abandonado la maldad y no sean malos. Pero padre ¿qué dices ahora? ¿Es que no es malo el adúltero, el homicida y todos los demás? No, no es así, hijo, el hombre de razón, no habiendo cometido adulterio sufrirá las consecuencias del adúltero, no habiendo matado sufrirá las del asesino. Es imposible sustraerse de las condiciones que impone la vida como tampoco de las del nacimiento, de la maldad, en cambio, puede salvarse el que posee la inteligencia. 8. Por eso yo siempre escuché decir al buen genio, que si hubiera dejado todo por escrito hubiera hecho un gran servicio a la humanidad, porque solamente él, hijo mío, en pura verdad, como Dios primero engendrado y habiendo contemplado todas las cosas, profería enseñanzas divinas, le escuché decir cierta vez que todo es uno y aún más los seres inteligibles, y que vivimos por el poder, la energía y el siglo, y que su inteligencia, que es también su íntimo ser, es buena. Siendo esto así, por tanto la inteligencia carece de dimensión espacial, y por consiguiente la inteligencia, que comanda todas las cosas y que es el ser íntimo de Dios, tiene el poder de hacer lo que quiere y como quiere. 9. Por tu parte reflexiona y aplica esta enseñanza a la cuestión que me hacías antes, me refiero acerca del destino de la inteligencia. Si dejas de lado, hijo mío, el vano espíritu de controversia, descubrirás que en realidad la inteligencia, el ser íntimo de Dios, prevalece sobre todas las cosas, sobre el destino, la ley y todo lo demás, y que nada le es imposible, ni poner a un alma humana más allá del destino, ni, si ha sido negligente como suele ocurrir, someterla al destino. 10. Pero ya he contado suficientemente los magníficos dichos del buen genio. Y son palabras divinas, o padre, y verdaderas y útiles. Pero explícame todavía lo siguiente, dijiste que la inteligencia de los animales irracionales opera como naturaleza colaborando con sus impulsos. Ahora bien, los impulsos de los animales irracionales, supongo, son pasiones. Por tanto, si la inteligencia colabora con los impulsos y los impulsos son pasiones, ¿es entonces la inteligencia una pasión, dado que actúa con las pasiones? Bien dicho, hijo, digna pregunta, y es justo que la responda. 11. Todos los incorporales, hijo, que están en un cuerpo, son pasibles, y, hablando con propiedad, son en sí mismos pasiones. Pues todo motor es incorporal, todo móvil es cuerpo, y los incorporales se mueven y son movidos por la inteligencia, y el movimiento es una pasión. Por consiguiente uno y otro padecen, el motor y el móvil, el uno porque impulsa, el otro porque es impulsado. Lo que está separado del cuerpo, se separa también de la pasión. Y más bien, digamos, hijo mío, que nada es impasible, todo es sujeto de pasión. Difiere la pasión de ser sujeto de pasión, una es actividad, la otra pasividad. 12. Ahora bien, los cuerpos también por sí mismos son activos, porque o están quietos o se mueven, y en ambos casos hay pasión. Los incorporales a su vez están siempre activos y por ello son también sujetos de pasión. No dejes que esta terminología te confunda, acción y pasión son la misma cosa, y no hay por qué incomodarse de utilizar el término más conveniente. Oh Padre, te has manifestado soberbiamente. Atiende ahora a esto, hijo, porque hay dos cosas que Dios otorgó al hombre con excepción de todos los demás animales mortales, la inteligencia y la razón, que es lo mismo que decir la inmortalidad, tienen también el don de hablar. Si pues el hombre usa ambas cosas para los fines que corresponden, en nada diferirá de los inmortales. Antes bien, una vez salido del cuerpo, ambas le mostrarán el camino hacia el coro de los dioses y de los benditos. 13. Los demás seres vivos no gozan de la palabra racional, Padre. No, hijo mío, sólo tienen voces. Palabra y voz difieren por completo. La palabra es la misma para todos los hombres, en cambio cada raza animal tiene su grito propio. Pero los hombres, Padre, de acuerdo al pueblo a que pertenecen no usan palabras diferentes? Distintas, sí, hijo, pero uno es el hombre y por tanto uno es también el lenguaje. Se traduce de una lengua a otra, pero al final se descubre que es lo mismo en egipcio, en persa o en griego. Me parece, hijo, que ignoras toda la fuerza y la grandeza de la palabra racional. El buen genio, bendito Dios, ha dicho que el alma está en el cuerpo, la inteligencia en el alma, la palabra o razón en la inteligencia, Dios pues Padre de todos ellos. 14. Por tanto, la razón es imagen y sentido de Dios, y el cuerpo lo es de la figura, y la figura lo es del alma. Lo más sutil de la materia es el aire, lo más sutil del aire es el alma, lo más sutil del alma es la inteligencia y lo más sutil de la inteligencia es Dios. Y Dios rodea y penetra todas las cosas, la inteligencia rodea al alma, el alma al aire y el aire a la materia. La necesidad, la providencia y la naturaleza son órganos del bello orden y de la organización de la materia. Y cada uno de los seres espirituales tiene su propia realidad, realidad que en ellos es la identidad. En cambio, cada uno de los seres corporales del todo es una pluralidad, en efecto, los cuerpos compuestos también poseen la identidad que en ellos consiste en su permanente transmutarse unos en otros, y así conservan una identidad invariable. 15. Además, de todos los cuerpos compuestos en general, cada uno posee un número propio, porque sin número es imposible que se produzca ni combinación, ni composición ni disolución. Son las unidades las que engendran al número y lo acrecientan, y las que a su vez cuando se disuelve lo reciben en ellas, pero la materia permanece una. Este mundo íntegro y total, este gran Dios imagen del Dios Mayor, que permanece unido a Él y conserva con Él el orden y la voluntad del Padre, es la plenitud de la vida, y no hay nada en el mundo, a lo largo de la duración del retorno al punto de partida deseado por el Padre, ni en su totalidad ni en ninguna de sus partes, que no esté vivo. Nunca jamás ha habido, ni hay, ni habrá nada muerto en el mundo. Vivo quiso el Padre que fuera mientras se mantenga unido, y por eso necesariamente es un Dios. 16. ¿Cómo sería posible, hijo mío, que en este Dios, en la imagen del Padre, en lo que es la plenitud de la vida hubiera algo muerto? Porque muerte es corrupción, y corrupción aniquilación. ¿Cómo sería posible que una parte del incorruptible se corrompiera o que se destruya algo de este Dios? Entonces, Padre mío, los seres vivos que están en el mundo y son sus partes no mueren? Corrígete, hijo, porque te confunde la terminología del tema transformación. No mueren, hijo, pero como buenos cuerpos compuestos se disuelven. La disolución no es muerte, sino disolución de la mistura. Se disuelven pero no se aniquilan, de forma que vengan a renovarse. ¿Qué es la energía de la vida? ¿No es movimiento? ¿Pero puede haber algo inmóvil en el mundo? Nada, hijo. 17. ¿Pero Padre no te parece que al menos la tierra está quieta? No, hijo, no, sino que ella misma, solitaria, se mueve de muchas maneras y permanece estable. ¿Hay cosa más ridícula que pretender que sea inmóvil la nodriza de todos los seres, la que los hace nacer y los engendra? Es imposible que sin movimiento el que hace nacer de a luz lo que sea que nace. Es muy absurdo que te preguntes si es inerte el cuarto elemento, porque no moverse, para un cuerpo, equivale a ser inerte. 18. Considera con certeza, hijo mío, que todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo está en movimiento, sea para disminuir, sea para aumentar, y lo que se mueve está vivo, porque nada obliga a que todo ser vivo sea siempre el mismo. Por consiguiente, hijo mío, el mundo, como totalidad, no sufre cambios, y al mismo tiempo, todas sus partes se transforman, sin que nada perezca o se aniquile. Los términos son los que nos desconciertan. Porque nacer no es vivir sino en nuestra percepción, y la transformación no es muerte, sino en nuestro olvido. Siendo así lo que decimos y en consecuencia, todo es imperecedero, materia, vida, espíritu, alma, inteligencia, de lo que todas las cosas consisten. 19. Por lo mismo, todo viviente es inmortal, y por encima de todos el hombre, porque es capaz de recibir a Dios y porque es capaz de entrar en la realidad de Dios. Porque Dios sólo conversa con este ser vivo, de noche en sueños, de día por símbolos, y por todo tipo de medios le predice el porvenir, por las aves, por las entrañas, por inspiración, por la encina. Por donde el hombre se confía en interpretar el pasado, el presente y el porvenir. 20. Y observa esto, hijo mío, que cada animal en particular vive habitualmente en una parte del mundo, los acuáticos en el agua, los terrestres en la tierra, los volátiles en el aire. El hombre en cambio se sirve de todos, tierra, aire, agua, fuego, y al cielo mismo lo mira y con él se relaciona por la percepción. Por su parte, Dios envuelve y penetra todas las cosas, porque es energía y poder. Por lo demás, hijo mío, no es nada difícil entender al Dios. 21. Y si lo quieres ver, mira la organización del mundo y el bello ordenamiento de la organización. Observa la necesidad en las cosas manifiestas y la providencia en lo que ocurrió y en lo que ocurre. Mira la materia grávida toda de vida. Considera este Dios inmenso en movimiento con todas las cosas buenas y bellas que contiene, dioses, genios y hombres. Pero estas cosas, padre, son energías. Pongamos, hijo mío, que todo es energía, pero ¿quién es el que energiza? ¿Otro Dios? ¿No ves que así como son partes del mundo cielo, agua, tierra y aire, de la misma manera son sus miembros vida, inmortalidad, destino, necesidad, providencia, naturaleza, alma y inteligencia, y es la permanencia de todas estas cosas lo que llamamos bien? Y no hay ninguna cosa del presente o del pasado donde Dios no esté. 22. En la materia también, padre. Si la materia, hijo, estuviera separada de lo divino ¿qué lugar le asignarías? Mientras no haya recibido la energía que otra cosa crees que es sino una aglomeración confusa? Pero si es activada ¿por quién no es? Porque hemos dicho que las energías son partes de Dios. ¿Quién les da la vida a los seres vivos? ¿Quién la inmortalidad a los inmortales? ¿Quién transforma a los que se transforman? Si tú nombras la materia o un cuerpo o una substancia, estás hablando de energías mismas de Dios, la materialidad es energía de la materia, la corporeidad de los cuerpos, la sustancialidad de la sustancia, porque eso es Dios, el todo. 23. Y en el todo no hay nada que Él no sea. 24. Y no se puede predicar de Dios ni tamaño, ni lugar, ni cualidad, ni figura, ni tiempo. Porque lo es todo, y el todo en todas las cosas y rodeando todas las cosas. 25. Reverencia esta enseñanza y adórala, porque no hay sino un culto a Dios, y consiste en no ser malo. 26. Tratado 13 de Hermestris Megisto a su hijo T.A.T., discurso secreto de la montaña, en torno a la regeneración y al voto de silencio. 27. Uno, en las lecciones generales, oh padre, hablaste en enigmas y sin derramar luz al tratar de la divinidad, no revelaste, con la excusa de que nadie puede ser liberado antes de renacer. 27. Pero cuando descendíamos la montaña después de tu conversación conmigo, me puse a suplicarte, y como insistía en aprender la doctrina del renacer, porque es lo único que todavía ignoro, me prometiste transmitírmela una vez que ya fuera extranjero del mundo. 28. Estoy preparado. Mis sentimientos han madurado y se han hecho fuertes contra la ilusión mundanal. 29. Cumple pues lo que falta de cómo se renace según prometiste, sea de viva voz sea en secreto. 30. Ignoro, oh trismegisto, de qué matriz nace el hombre y de qué semilla. 31. Hijo mío, la matriz es la sabiduría comprendida en el silencio, y la semilla es el bien verdadero. 32. Pero quien pone la semilla, padre, porque estoy muy confundido. 33. La voluntad de Dios, hijo. 34. Y como es lo que nace, padre, porque será algo extraño a mí mismo y a mi inteligencia. 35. Lo que nace será distinto, será un Dios hijo de Dios. 35. El todo en todo, compuesto de todos los poderes. 36. Me hablas en enigmas, padre, y no como un padre a su hijo. 37. Estas cosas no se enseñan, hijo mío, pero cuando el Dios quiere, lo hace recordar. 38. 3. Padre, tú me das explicaciones imposibles y de compromiso, y por eso quiero replicarte como corresponde, 39. Soy un bastardo en la familia de mi padre. 40. Padre, no tengas celos de mí, soy tu hijo legítimo. 41. Exponme en toda claridad la forma en que ocurre el renacer. 41. ¿Qué puedo decirte, hijo mío? 42. No puedo decirte otra cosa sino que habiendo yo mismo contemplado una visión inmaterial, por la misericordia de Dios, salí de mí mismo y entré en un cuerpo inmortal, y ya no soy el de antes, pero he nacido en la inteligencia. 42. Esta experiencia no se puede enseñar ni ver con este elemento material con que vemos aquí, por eso ya no me preocupo por aquella forma compuesta que fue la mía, ya no tengo color, ni toco las cosas, ni percibo el espacio, soy un extraño a todo esto. 43. Me estás viendo ahora con los ojos, hijo mío, pero por más que me estés mirando y me observes no te darás cuenta de lo que soy realmente. 44. No es con esos ojos que se me ve ahora, hijo. 45. Me enloqueces, Padre, grandemente y dejas mi alma en completa turbación, porque a esta altura ya ni yo mismo me percibo. 45. Ojalá, hijo mío, que tú también salgas de ti mismo como los que sueñan en el sueño, pero tú sin dormir. 46. Pero dime esto ahora, ¿quién es el operador que obra el renacer? 47. El Hijo del Dios, el mismo y simple hombre, por la voluntad divina. 47. Ahora sí, finalmente, me has dejado mudo de asombro. 48. Yo he perdido mis sentidos comunes y sin embargo te veo siempre con la misma estatura, Padre, y con la misma forma exterior. 49. 6. En eso te equivocas. 50. Pues la forma mortal es día a día diferente, cambia con el tiempo, aumenta o disminuye, y así engaña. 50. ¿Pero qué es verdad entonces, otrismegisto? 51. Lo que no está corrupto, hijo, lo que carece de límites, lo que no tiene colores, ni forma, lo inmóvil, desnudo, brillante, lo que no puede captarse sino en sí mismo, el inalterable bien, lo incorporal. 51. Realmente, Padre, estoy enloquecido. 52. Porque creo que me has hecho sabio, pero la percepción de mi pensamiento está embotada. 53. Y así es como ocurre, hijo mío. 54. Porque el fuego sube, la tierra cae, el agua es húmeda, el aire sopla, pero como habrías de percibir por el sentido lo que no tiene dureza, ni humedad, lo inasible, lo impenetrable, lo que sólo se puede concebir por su poder y su energía, lo que requiere la capacidad de entender lo que es nacer en Dios. 57. Es que yo no la tengo, Padre. 58. Que no sea así, hijo, atráela a ti y vendrá, quiérela y será. 59. Reprime los sentidos del cuerpo y se producirá el nacimiento de la divinidad, purifícate del castigo irracional de la materia. 59. ¿Es que tengo un verdugo en mí mismo, o Padre? 60. Y no pocos, hijo, sino temibles y muchos. 61. Dímelo, Padre. 61. El primer castigo, hijo, es la ignorancia, el segundo la tristeza, el tercero la intemperancia, el cuarto el deseo, el quinto la injusticia, el sexto la ambición, el séptimo el engaño, el octavo la envidia, el noveno la traición, el décimo la cólera, el undécimo la precipitación, el dodécimo la maldad. Son doce en número, pero en cada una hay otras muchas, hijo, que a través del cuerpo prisionero obligan a sufrir, sensitivamente, en lo interior del hombre. 61. Se alejan, aunque no todas juntas, de quien se apiada Dios, y así se funda el modo y el sentido de la regeneración. 62. Ocho ahora, hijo, calla y mantente en piadoso silencioso, que así la misericordia de Dios no se detendrá para nosotros. 63. Ahora alégrate, hijo, que se renuevan y purifican los poderes de Dios para que se reunifiquen los miembros del nombre. 64. Viene a nosotros el conocimiento de Dios, y al venir, la ignorancia es arrojada afuera. 65. Viene a nosotros la experiencia de la alegría, y a su llegada, huida la tristeza hacia los que la puedan recibir. 66. Nueve después de la alegría, llamo al poder de la moderación. ¡Oh poder delicioso! Demosle, hijo, la más benevolente acogida. Mira cómo desde su llegada ha rechazado a la intemperancia. 67. En cuarto lugar, llamo ahora a la constancia, el poder que se opone al deseo. 68. El próximo escalón, hijo, es el pedestal de la justicia. 69. Mira cómo, sin juicio, arroja a la injusticia. 69. Y ella ausente, hijo mío, nos hallamos justos. 69. Llamo a nosotros, en sexto lugar, a la que lucha contra la ambición, la fraternidad. 70. Fuera la ambición, llamo entonces a la veracidad, fuera el engaño, nace la veracidad. 71. Mira cómo el bien alcanza su plenitud cuando llega a la verdad. 71. Porque la envidia se ha alejado de nosotros, y el bien sucedió a la verdad, y también vida y luz, y ya no estamos amenazados por ningún castigo de la tiniebla, que se han ido volando con fragor de alas. 71. Diez conoces, pues, hijo, el modo de la regeneración. 71. Cuando sobreviene la década, se concluye el nacimiento intelectual, la do década es expulsada y el nacimiento nos diviniza. Porque el que, por la misericordia, acepta el divino nacimiento, se percibe a sí mismo con estos poderes y se llena de alegría. 71. O Padre, el Dios me ha hecho inquebrantable. Me represento las cosas que veo, no con los ojos sino con la energía intelectual lograda por los poderes. Estoy en el cielo, en la tierra, en el agua, en el aire, estoy en los animales, en las plantas, en el vientre, antes del vientre, después del vientre, estoy en todas partes. Pero dime algo todavía, ¿cómo es que los castigos de la tiniebla, siendo doce en número, son rechazados por diez poderes? ¿Cómo se realiza, o trismegisto? 12. Este escenario del que hemos salido, hijo, consiste en el círculo zodiacal que está, a su vez, compuesto por el número de los doce seres, que son de una única naturaleza, y signos de todas las formas, para perdición del hombre. Entre ellos hay algunas parejas que en la práctica son como uno solo, la cólera y la precipitación, por ejemplo, son inseparables, o imposibles de distinguir. Por donde, hablando con corrección, es bien posible que doce abandonen, que los diez poderes, es decir la década, las expulsen. Porque la década, hijo mío, engendra el alma, pues vida y luz son uno, allí nace el número de la unidad, del espíritu. Por consiguiente y según la razón, la unidad contiene a la década, y la década a la unidad. 13. Padre, veo el todo y al mismo en la inteligencia. Ese es el renacer, hijo, no más percibir en forma corporal tridimensional, logrado durante estos discursos acerca de la regeneración, que he consignado por escrito para que no induzcamos al error sobre el todo a la multitud, hacia aquellos que el Dios mismo quiere. 14. Dime, Padre, este cuerpo nuevo formado por los poderes, puede también sufrir la disolución. Corrígete y no digas cosas imposibles. Porque faltaría si el ojo de tu mente cometería un sacrilegio. El cuerpo sensible de la naturaleza está lejos de esta generación esencial. Uno es disoluble, el otro indisoluble, uno es mortal, el otro inmortal. ¿Ignoras que, como yo, has nacido Dios e hijo del Uno? 15. Quisiera, oh Padre, el himno de alabanza que tú dijiste haber oído de los poderes cuando estuviste en la octoada. Como la octoada predijo a Poimandres, así justamente te apresuras a destruir el escenario, porque ya estás purificado. Poimandres, la inteligencia suprema, no me transmitió nada más de lo que yo he dejado escrito, pues sabía que, por mí mismo, sería capaz de entender todas las cosas y de escuchar lo que yo quisiera, y ver todas las cosas, y me confió la misión de hacer el bien. Por eso, en todas las cosas cantan y celebran los poderes que están en mí. 16. Anhelo, Padre, oírlo y quiero comprender todo. No digas más nada, hijo mío, escucha la alabanza armoniosa, el himno de la regeneración, que consideré que no era conveniente manifestarlo abiertamente sin a ti, al fin de todo. Porque no es algo que se enseña, sino que se oculta en silencio. Así entonces, hijo, de pie, al aire libre, vuelto reverente hacia el viento del sur, hacia la puerta del sol en su camino, adora. Y hazlo también al amanecer, vuelto hacia el viento del levante. En silencio, hijo mío. 1. Hinnodia secreta, fórmula 4, que toda la naturaleza del mundo preste oídos a este himno. 17. Ábrete tierra, soltaos cerrojos de la lluvia, árboles, no os agitéis. Porque voy a cantar un himno al Señor de la creación, al todo, al uno. Abrió cielos, deteneos vientos. 18. Que el círculo, inmortal, de Dios atienda mi palabra. Pues voy a cantar un himno al constructor de todas las cosas. Al que hincó la tierra y suspendió los cielos. Al que ordenó al agua dulce salir del océano y regar la tierra habitada y la deshabitada, para que todos los hombres se alimenten y vivan. Al que ordenó al fuego que se manifestara para toda utilidad de dioses y de hombres. Ofrezcamosles todos juntos esta alabanza, al que vuela por arriba de los cielos, al constructor de toda la naturaleza. Él, el ojo de la inteligencia, acepte la alabanza de mis poderes. 18. Poderes que habitáis en mí, cantad al uno y al todo. Conmigo todos los poderes que están en mí. Sublime conocimiento, iluminado por ti, por ti celebro la luz espiritual en espiritual alegría. Poderes todos cantad conmigo. Ven, moderación, canta conmigo. Ven justicia mía, canta al justo en mí. Ven fraternidad mía, canta al todo en mí. Cante la verdad, la verdad. Cante el bien, el bien. Vida y luz, es de vosotras que viene y es a vosotras que va a esta alabanza. Gracias Padre, energía de los poderes. Gracias Dios, fuerza de mis energías. Tu nombre te canta y nos en mí. Por mí, recibe el todo por el nombre, como ofrenda racional. 19. Esto es lo que claman en mí los poderes. Cantan al todo, cumplen tus deseos, tu voluntad, que de ti viene y a ti retorna. Tú, el todo. Recibe de todas las cosas la ofrenda racional, el todo que está en nosotros. Vivifícalo, vida, ilumínalo, luz, espíritu, Dios. Porque de tu nombre, la inteligencia es el pastor, o creador, o conductor del espíritu. 20. Tú eres Dios. Esto es lo que tu hombre, el que te pertenece, clama, por y a través del fuego, del aire, de la tierra, del agua, del espíritu, de todas tus criaturas. Por ti encontré la alabanza digna del siglo y obtuve mi deseo, por tu voluntad, el descanso, pues vi cumplida, por tu deseo, esta alabanza. 21. Oh Padre, la he depositado y la conservo en mi mundo. Di en mi mundo espiritual, Hijo. En el espiritual, Padre. Tengo poder. Con tu himno y con tu alabanza, mi mente ha quedado llena de luz. Más aún, de mis propios sentimientos, ofreceré yo también una alabanza al Dios. Pero no improvises, Hijo. Padre, diré lo que en la inteligencia estoy viendo. A ti, principio generador de toda generación, yo, Tat, elevo a Dios mis ofrendas racionales. Oh Dios, tú el Padre, tú el Señor, tú la inteligencia, recibe de mí las ofrendas racionales que deseas, porque es por tu voluntad que todo se cumple. Hijo mío, ofrece una ofrenda agradable al Dios Padre de todas las cosas. Pero agrega siempre, Hijo, por el nombre. 22. Gracias, Padre mío, por tus consejos de la oración. Me congratulo, Hijo, que por la verdad hayas producido buenos frutos, una cosecha inmortal. Habiendo aprendido estas cosas de mí, prométeme el secreto de esta virtud, que a nadie, Hijo, revelarás la forma de transmitir la regeneración, para que no vengamos a ser divulgadores. Y ahora basta, ambos estuvimos ocupados, yo hablando, tú escuchando. Espiritualmente, ya te conoces a ti mismo y conoces al Padre, el nuestro. Tratado 14 Carta de Hermestris Megisto Asclepio 1. Salud Como mi hijo Tad, en tu ausencia, quiso que lo instruyera sobre la naturaleza del universo, y como no me permitió posponerlo, y como es hijo mío y neófito, iniciado de hace poco a los detalles del conocimiento, tuve que hacerlo para él en forma extensiva para que le fuera más fácil seguir la instrucción. Para ti en cambio, dada tu más avanzada edad y el conocimiento de la naturaleza, prefiero enviarte en forma de carta y resumidos los temas más importantes que tratamos, expresándome ahora en forma iniciática y secreta. 2. Si todo lo manifestado viene a la existencia y es mantenido en la existencia, y si todo lo que viene a la existencia no lo hace por sí mismo sino por otro, y si son muchas las cosas que vienen a existir o, más bien, si lo que viene a existir son todas las cosas manifiestas, y si todas son distintas y no semejantes, es que hay alguien que las creó, y ese alguien no fue traído a la existencia, porque es el más antiguo de todos, el único no engendrado. Porque declaro que todas las cosas que vienen a la existencia lo hacen por otro. No puede haber nada más antiguo y previo a todas las cosas que vienen a la existencia sino el único que nunca comenzó a ser. 3. El cual es también el más poderoso y mejor, uno y sólo realmente sabio en todas las cosas, y porque no hay nada anterior a él, por consiguiente, es primero y principio respecto de la multitud y de la dimensión, y por su diferenciación con lo que viene al ser, y por la continuidad de la creación. Además lo que viene al ser es visible, él en cambio invisible. Y por eso es porque crea, para ser visto. Y porque siempre crea, siempre es visible. 4. Esto es lo que vale la pena entender, y entendiendo admirar, y admirando ser dichoso, porque se ha comprendido al Padre. ¿Qué hay más dulce que tener un noble y verdadero Padre? ¿Quién es y cómo conocerlo? Es justo sólo a él llamarlo Dios, o el Creador o el Padre, o las tres cosas. Dios y por el poder, Creador por la energía, Padre por la bondad. Porque es poder, diferenciado de lo que viene al ser, es energía en todas las cosas que vienen al ser. Dejando de lado las muchas palabras y las vanas, digamos que sólo hace falta entender dos cosas, la criatura y el Creador, porque entre estos dos no hay nunca ninguna tercera cosa. 5. Piensa todo y escucha todo, pero retiene estos dos y considera que estos dos son todo, no poniendo en consideración ninguna otra cosa, ni de lo alto ni de lo de abajo, ni de los dioses ni de lo que cambia, ni de lo que está en lo profundo. Dos son todo, la criatura y el Creador, y es imposible separar a uno del otro. Porque el Creador no puede existir sin la criatura. Porque ambos son lo mismo, y por eso ninguno puede existir sin el otro, es decir sin sí mismo. 6. Por consiguiente, si el Creador no es otra cosa sino el hecho de crear, único, simple, sin mistura, es necesario que crear no sea otra cosa que crear. Porque el crear del Creador es traer a la existencia y todo lo que viene a la existencia es imposible que lo haga por sí mismo, sino que es necesario que lo que viene a la existencia venga por otro. Lo que viene al ser, sin el Creador, no viene al ser ni continúa siendo. Separados uno del otro, ambos pierden la naturaleza propia, privados de lo otro. Si se acepta pues que estos dos son todo el ser, lo que viene a la existencia y el Hacedor, ambos son uno por la unidad, el uno primero, el otro después, precediendo el Dios Creador y a continuación la criatura, cualquiera que ella sea. 7. Y que no te alerte la diversidad de las criaturas ante el temor de empequeñecer a Dios y quitarle gloria, porque una es su gloria, es decir traer todas las cosas a la existencia, lo que viene a ser como su cuerpo, la creación. Nada hay de defectuoso o deforme en el Creador. Deficiencia y deformidad son cosas propias de las criaturas, como la herrumbre al bronce o la inmundicia al cuerpo vivo. Y no es el artesano del bronce el que produce la herrumbre ni los padres la inmundicia, ni el mal Dios. Sino la permanente evolución, a la manera de una erupción pustulenta, y es por eso mismo que Dios creó la evolución, como purificación y restauración de lo creado. 8. Si a un mismo artista se le permite pintar cielo, dioses, tierra, mar y hombres porque Dios no podría hacer lo mismo? Oh, qué tremendo extravío es la ignorancia de cómo es Dios. A los que tal opinan les ocurre algo extrañísimo, pretenden ser piadosos y honrar a Dios, pero al oponerse a que haya creado todas las cosas, a más de desconocerlo comenten una gran impiedad, pues le atribuyen el desprecio o la impotencia. Si no creó todas las cosas, lo hizo o porque es soberbio o porque no puede, lo que es una impiedad. 9. A Dios pues sólo se le puede atribuir el bien, y el bondadoso no es soberbio o incapaz. Porque Dios no es sino el bien, el total poder de hacer todas las cosas, pues todo lo que viene a la existencia viene por Dios, es decir por el bueno y por el capaz de hacer todas las cosas. Si ahora quieres saber cómo lo hace y cómo es que las cosas vienen a la existencia, tú lo puedes, mira la bellísima y muy semejante imagen. 10. Mira cómo siembra el agricultor la semilla en el campo, aquí trigo, allá cebada, más allá otra semilla. Mira cómo planta viñas, allá manzanos, más allá cualquier otro frutal. Así fue como el Dios sembró la inmortalidad en el cielo, los cambios en la tierra, y en todas las cosas vida y movimiento. Y el universo no consiste de muchas cosas, sino de pocas y fáciles de enumerar, todos son cuatro, además de Dios y de la creación, en los que están encerrados todos los seres. Tratado 15. Todos los manuscritos existentes saltan del tratado 14 al decimo sexto e ignoran la existencia de un posible 15. Tratado 16 de Asclepio al Rey Amón, definiciones. Sobre Dios, la materia, el mal, el destino, el sol, la entidad inteligible, la entidad divina, el hombre, el plan de la plenitud, los siete planetas, la imagen del hombre. Uno querido Rey, te envío este tratado como corona y memento de todos los anteriores, compuesto no de acuerdo a la opinión vulgar, antes bien en contra de ella. Tú mismo notarás que inclusive se contradice con cosas que ya dije. Ocurre que Hermes, mi maestro, en sus frecuentes pláticas a solas conmigo o en presencia de Tat, insistía en decir que para mis ocasionales lectores mis libros serían de fácil y simple lectura, cuando por el contrario no lo son, y sus palabras tienen un sentido oculto. Más aún, decía, que cuando los griegos los tradujeran a su lengua se oscurecerían aún más, resultando en una distorsión mayúscula del texto y una oscuridad total. Dos expresado en la lengua patria este texto tiene un sentido claro, en efecto, la propia calidad del sonido y del poder de las palabras egipcias incluye la energía de lo que se quiere decir. Por tanto, querido Rey, en cuanto te sea posible, y tú todo lo puedes, no permitas que se traduzca este texto a fin de que tan grandes misterios no lleguen a los helenos, ni la orgullosa y floja elocución griega y, por así decir, sus falsas gracias, hagan desaparecer la venerabilidad, la solidez y la eficacia de las palabras de nuestra lengua. Pues los griegos, o Rey, no tienen más que discursos vanos, buenos para demostraciones, y eso es la filosofía griega, charlatanería vacía. Nosotros en cambio no usamos palabras simples, sino vocablos cargados de poder. Tres comenzaré pues el discurso invocando al Dios, soberano, creador, padre y envoltura de la totalidad, que siendo todas las cosas es uno y siendo uno es todas las cosas, porque la plenitud de todas las cosas es una y en uno, no que el uno se desdoble, sino que ambos son uno. Mantén viva esta idea en tu memoria, o Rey, a lo largo de toda la exposición de mi discurso. Porque si alguien intentara contradecir lo que se muestra como uno y todo y ambos lo mismo, separándolo del uno, y tomara la palabra todo como una pluralidad y no como una plenitud, lo que es imposible, desligaría el todo del uno y destruiría el todo. Porque es necesario que todas las cosas sean uno, si el uno existe, y claro que existe y nunca deja de ser uno, para que no se destruya la plenitud. Cuatro observa como, de las partes más centrales de la tierra, surgen muchas fuentes de agua y de fuego, y como, a las tres naturalezas, del fuego, del agua y de la tierra, se las ve saliendo de una misma raíz, por donde se ha llegado a creer que existe un único depósito de toda la materia, el cual, de abajo, provee la materia misma, y en forma simétrica, de arriba, recibe la determinación esencial. Cinco así es como el Hacedor, es decir el Sol, mantiene unidos el cielo y la tierra, lanza abajo la entidad determinante, fuerza a ascender la materia, atrae a su alrededor y hacia sí mismo todas las cosas, y de su propia mismidad da todo a todos y regala generosamente la luz. Él es la causa por quien las buenas energías se derraman no sólo en el cielo y en el aire, sino también sobre la misma tierra, hasta en su fondo más profundo, y en el abismo. Seis por otra parte, si existe una entidad determinante inteligible es la masa del Sol, y podría decirse que está contenida en la luz. Ahora bien, de que se compone y de donde procede, sólo el Sol lo sabe porque está cerca de sí mismo por naturaleza y lugar, y nos vemos obligados a conjeturar porque no lo podemos mirar. Siete pero aún así ver el Sol no es una conjetura, una misma espléndida luminosidad inunda el mundo entero, en sus partes inferiores y en las superiores, porque el Sol está puesto en medio del mundo, portándolo como su corona, y, como buen conductor, sujeta firmemente el carro del mundo, bien que ceñido a sí mismo, para que no caiga en el caos. El cinturón que ciñe son la vida, el alma, el espíritu, la inmortalidad y la evolución. El Sol dejó que el mundo siguiera su curso, no alejado de sí, pero en verdad, teniéndolo consigo mismo. Ocho y es así como el Sol continúa la creación de todas las cosas, asigna la duración eterna de las cosas que no mueren, con la parte de su luz que lanza hacia arriba, que proyecta con la cara que mira al cielo. Alimenta las partes inmortales del mundo, y, con la parte de su luz que está encerrada en el mundo y que inunda la entera cavidad del agua, de la tierra y del aire. Vivifica y mantiene en movimiento a los seres vivos en todas las partes del mundo, a través de los nacimientos y las. Metamorfosis. Nueve por un movimiento en forma de espiral, el Sol remodela y transforma unas partes en otras, trueca y retrueca géneros por géneros, especies por especies, en mutuas metamorfosis. En síntesis, ejerce su actividad creadora aquí abajo de la misma manera como lo hace con los cuerpos planetarios. El cambio es la duración de todo cuerpo, cambio sin disolución para los cuerpos inmortales, cambio con disolución para los mortales. Y eso es lo que diferencia al inmortal del mortal y al mortal del inmortal. Di esa semejanza de su luz, que nos llega permanentemente, así también el Sol crea la vida sin cesar, indefinidamente, en todo lugar, a través de todos los órdenes. Pues lo rodean genios en múltiples órdenes y variadísimos escuadrones, semejantes a un ejército. Moradores cercanos de los inmortales, han recibido la comisión de hacerse cargo, desde allí, del lugar de los hombres. Ejecutan lo estatuido por los dioses, y por medio de tempestades y ciclones, a través de tormentas, erupciones y terremotos, por el hambre también y por las guerras castigan la impiedad. Once pues la impiedad es la mayor maldad de los hombres para con los dioses, ya que a los dioses les corresponde hacer el bien, a los hombres ser piadosos, y a los genios auxiliar. Los demás atrevimientos que los hombres cometen por extravío, o por temeridad, o forzados por lo que llamamos destino, o por ignorancia, todas esas cosas, los dioses no las tienen en cuenta. Sólo la impiedad cae bajo la ley de la justicia. Doce el sol es tutela y alimento de todas las especies, y, así como el mundo inteligible rodea al mundo sensible para llenarlo y henchirlo de múltiples y variadísimas formas, así a su vez, el sol, rodea a todo el mundo para henchir la masa de todos los seres que aparecen en la generación, y fortificarlos. Trece ahora bien, bajo las órdenes del sol está el coro de los genios, o más bien los coros, pues son muchos y variadísimos, comandados por las categorías de los planetas, y en igual número para cada planeta. Clasificados y ordenados así son servidores de cada uno de los planetas, buenos y malos genios según sus naturalezas, es decir según sus operaciones, pues todo el ser del genio es actividad, pero hay algunos de ellos en los que hay mezcla de bien y de mal. Catorce todos han recibido potestad sobre los asuntos y alborotos de la tierra, y provocan problemas de todo tipo a las ciudades y a las naciones en general, y en particular a cada individuo. Nos cambian y excitan el alma hacia ellos, metidos como están en nuestros nervios y médulas, en nuestras venas y arterias, y en el cerebro mismo, extendiéndose hasta nuestras propias entrañas. Quince una vez nacidos y recibida el alma, quedamos a cargo de los genios que en el preciso instante del nacimiento están de guardia y al comando de los planetas, porque a cada instante los genios se sustituyen unos a otros. No son siempre los mismos, sino que se van turnando. Luego pues que se ha introducido entre las dos partes del alma, la atormentan por medio del cuerpo de acuerdo a la actividad que les corresponda, sólo la parte racional del alma queda fuera del dominio de los genios, digna de Dios y apta para recibirlo. Dieciséis por consiguiente cuando por intermedio del sol brilla un rayo divino en la parte racional, y estos casos son pocos, los genios se apartan, nadie puede nada, ni un genio ni un dios, frente a un solo rayo de Dios. Los demás hombres son llevados y traídos, en cuerpo y alma, por los genios, y ellos mismos aman y quieren las fuerzas de los genios que actúan en ellos. Y es la razón, no el amor, la extraviada y la causa del extravío. Así pues la administración de la tierra está entera en manos de los genios y se ejerce a través de nuestros cuerpos. Fue a esta administración a la que Hermes llamó destino. Diecisiete por consiguiente el mundo inteligible depende de Dios, el mundo sensible del inteligible, el sol suministra al mundo inteligible y al mundo sensible el influjo del bien que recibe de Dios, es decir la actividad creadora. Alrededor del sol gravitan las ocho esferas que de él dependen, una de las estrellas fijas, siete de las errantes, y de éstas una gira en torno de la tierra. Estas son las esferas de que dependen los genios, y de los genios los hombres. Y así todos y todas las cosas dependen de Dios. Dieciocho por eso el Dios es el padre de todas las cosas, el sol el creador, y el mundo el órgano de la creación. El cielo está gobernado por la entidad inteligible, los dioses por el cielo, y los genios, a las órdenes de los dioses, gobiernan a los hombres, es así como están dispuestos los ejércitos de los dioses y los genios. Por ellos Dios hizo todas las cosas para sí mismo, y todas las cosas son partes de Dios, si todas son partes, Dios es sin duda todas las cosas. Haciendo pues todas las cosas, se hace a sí mismo, y es imposible que se detenga porque el mismo se detendría. Así como Dios no tiene fin, así tampoco su obra no tiene ni comienzo ni fin. Tratado 17 lo incorpóreo, incompleto. Si reflexionas, oh rey, también los incorporales entre los cuerpos. ¿Cuáles? Dijo el rey. Los cuerpos que se ven en los espejos no te parecen que son incorporales. Así es, tat, divinamente lo dices, dijo el rey. Pero hay otros incorporales, por ejemplo las figuras que se manifiestan en los cuerpos, y no sólo de los seres animados sino también de los inanimados no piensas que son también incorporales. Está bien lo que dices, tat. Así pues, hay una reflexión de los incorporales en los corporales y de los corporales en los incorporales, de manera que los sensibles se refleja en el mundo espiritual y lo espiritual en el sensible. Por eso, oh rey, reverencia las estatuas porque también ellas son figuras del mundo espiritual. Oh profeta, es hora de que me ocupe de mis huéspedes, dijo el rey levantándose. Mañana continuaremos el estudio de lo divino y el tema que nos ocupa. Tratado 18 sobre cómo el alma es obstaculizada por las afecciones del cuerpo. Saliendo de lo acostumbrado en los tratados del corpus hermeticum, este discurso cambia tan por completo la tesitura de los tratados que muchos lo consideran un aditamento de otro origen. De cualquier manera pertenece al corpus y está en los manuscritos originales. Y a pesar de lo florido y retórico del texto, su pensamiento implícito está perfectamente de acuerdo con el resto de los tratados. La necesidad de armonizarse con la luz inteligible y sus virtudes procedentes de lo alto. Uno cuando en un concierto que promete a los espectadores las delicias de una melodía de armonías bellas, un instrumento desafina, el propósito de los músicos cae en ridículo. Porque cuando el instrumento no logra ejecutar lo que de él se exige, los espectadores se burlan del ejecutante. Se vitupera el error, aunque incansablemente y con buen talento ofrezca su obra de arte. En cambio el divino y auténtico músico que además de obrador de la armonía de la canción transmite incansablemente hasta el último instrumento la cadencia de la apropiada melodía, ese es el Dios, porque la fatiga no existe para Dios. Dos si el artista ha querido con toda su buena voluntad participar del concurso musical. Si previamente el trompetista hizo gala de su ciencia y los flautistas en sus dulces instrumentos produjeron la agradable melodía y por el caramillo y el plectro dieron cumplimiento a la lírica canción, nadie atribuirá culpa alguna al socro del músico ni al supremo, sino que lo admirará y honrará como corresponde, y en cambio acusará de avería el instrumento que ha puesto obstáculo a la magnífica belleza. Trabado la melodía del músico y privado a los oyentes del agradable canto. Tres si así es igual respecto de nosotros, que ningún espectador por falla de nuestro cuerpo venga a acusar impiamente a nuestra raza, más antes que admita que Dios es un sopro incansable, que posee siempre la misma ciencia que le es propia, y que hace uso en todo y por todo de la misma prosperidad y de la misma beneficencia. Cuatro llevando las cosas al extremo, la materia que usaba Fidias el escultor no le fue lo suficientemente sumisa como para perfeccionar la multiplicidad de su obra. El cantor pues ha cumplido su parte lo mejor que pudo, no le asignemos a él la culpa, sino a la flaqueza de la cuerda que, aflojada o relajada en su tensión, desbarató la habilidad musical del canto. Cinco pues bien, dado el accidente instrumental, que a nadie se le ocurra inculpar al músico, sino que cuanto más le reprochen al instrumento, tanto más alaben al artista, y como vean que con regularidad hacía vibrar la cuerda en el tono justo, más aún se apasionen los oyentes por el músico, y a pesar de todo no le guarden rencor. Oh honorabilísimos, también vosotros a vuestra vez afinad para el músico vuestra propia lira interior. Seis pues yo mismo he visto artistas que aún sin apoyarse en la virtud de la lira, y cuando se ejercitaban en algún noble tema, muchas veces usaban de sí como instrumento musical, afinaban su cuerda con recursos secretos, y lograban, tras tocando su habilidad en gloria, el soberbio asombro de los oyentes. Se cuenta también acerca de un cierto tañidor de cítara que habíase ganado el favor del dios de la música, que al participar de un concurso de cítara estaba impedido por la rotura de una cuerda. La ayuda del supremo suplicó la cuerda y le concedió la gracia del galardón. La providencia del supremo sustituyó la cuerda por una cigarra, que posándose en la cítara completó la melodía de la cuerda faltante, y así el tañidor, consolada su pena con la salud del instrumento, logró el galardón de la victoria. Siete yo mismo, oh honorabilísimos, siento como que a mí también me ocurre lo mismo, porque recientemente me di cuenta de mi propia flaqueza al sentirme débil por un momento, y sin embargo por el poder del supremo lancé mi canto, como si hubiera sido llenado de lo alto para entonar el canto del rey. Por donde la culminación de mi servicio será para la gloria del rey y para su trofeo de victoria la pasión inflamada de mi palabra. Vamos pues adelante, eso es lo que quiere el cantor. Vamos pues y apurémonos, eso es lo que desea el cantor, y por eso templa la lira, pues más hermosa será su melodía y más dulce su cantar cuanto mayor sea el compromiso al que a su canto obliga. Ocho dado pues que el artista ajusta su lira en primer lugar para el rey y su música es el panejírico y su objetivo la alabanza real, lo primero que hace es impulsar su alma hacia el altísimo rey del universo, el buen dios y, comenzado el camino desde lo alto, desciende después con orden hacia el que como imagen de aquel, gobierna el cetro, pues agrada a los mismos reyes este camino descendente de lo alto a lo inferior y que de allí, de donde les fue concedida la victoria, procedan en justa. Consecuencia las esperanzas. Nueve que así pues el músico se vuelva hacia el rey grandísimo, dios del universo, que es siempre y en todo inmortal, eterno y eternamente emperador, primer glorioso vencedor de quien luego los herederos de la victoria logran sus victorias. Dieces a esa alabanza a la que ahora desciende nuestro discurso, hacia los reyes, árbitros de la común paz y seguridad, a quienes el supremo dios ha llevado a la cima de la autoridad máxima y absoluta desde hace largo tiempo, a quienes la diestra de aquel condujo a las logradas victorias, para quienes fuera dispuesto el premio del combate antes de que se viera la supremacía en la guerra, cuyos trofeos estaban alzados antes de entrar en batalla, para quienes la realeza estaba preparada de. Antemano y más aún el predominio en todas las cosas, quienes ya antes de ponerse en marcha los ejércitos, pasmaban al bárbaro. Once pero el discurso se apresura a concluir a la manera como había comenzado, y pasa a bendecir al supremo, para terminar, después, con el elogio de los divinos reyes que son los árbitros de nuestra paz. Por lo tanto, así como el exordio fue la alabanza del supremo y del poder de lo alto, así ahora la conclusión, como un eco, se volverá de nuevo hacia el mismo supremo. Como el sol, que nutre los renuevos germinales de todas las plantas, es el primero que cosecha las primicias del fruto con las inmensas manos, sus rayos, que emplea para cogerlos. Porque sus rayos son sus manos que recogen las primeras la dulcísima ambrosía vegetal, así también nosotros, de quienes el supremo es el principio, que hemos recibido la sabiduría que de él emana y la consumimos como alimento de las plantas supracelestes que son nuestras almas. Así pues ejercitémonos de nuevo otra vez en bendecirlo, que él nos retornará abundante rocío y lluvia para toda semilla. Doce es conveniente pues que miríadas de bocas y voces alcemos una alabanza bendita al Dios íntegramente puro y padre de nuestras almas, aun cuando nuestras alabanzas no sean apropiadas a su dignidad, porque nada que digamos puede alcanzarla. Ni los recién nacidos pueden honrar dignamente al padre, pero cuando las fuerzas se lo permiten cumplen el deber y a cambio logran la indulgencia paterna. Y con mayor razón, eso mismo es gloria para Dios, ser mejor y más grande que su prole, y que el exordio, el principio, el medio y el final de nuestras alabanzas sea reconocer el poder sin límites y la infinitud ilimitada del padre. Trece porque a nosotros corresponde alabarlo, los hombres, que por naturaleza somos como sus descendientes, aunque no sea preciso solicitar su indulgencia, lograda casi siempre antes de pedirla. Porque así como un padre no puede abandonar a sus pequeños recién nacidos por estar incapacitados para todo, pero se alegra al ser reconocido por ellos, así con iguales resultados, obra el conocimiento del todo, que nos confiere a todos la vida y la alabanza de Dios, que son concesiones suyas. Catorce Dios, pues, bueno y siempre resplandeciente, que sólo en sí mismo tiene el límite de su eterna excelencia, que es inmortal, que circunscribe en sí mismo lo perfectísimo suyo y que es un eterno fluir hacia este nuestro mundo de la energía que hay allá, que nos ofrece la promesa de una alabanza que libera. Por consiguiente allá no hay diferencia entre unos y otros, no hay inconsistencia. Allá, uno es el sentir de todos, una es la previsión de todos, una es para todos la mente, el padre, una la conciencia por la que todos obramos, uno el encantó mutuo del amor, operador de la única armonía de todas las cosas. Quince así es pues como alabamos al Dios. Pero luego descendemos hasta los que han recibido de él el cetro. Es justo, pues, que comencemos por los reyes y de ellos nos ocupemos, que nos preparemos para el elogio y cantemos piadosos himnos al Supremo, y que el comienzo inicial de la alabanza se le dedique, que nos ejercitemos aún más por él, para que esté en nosotros la práctica de la piedad a Dios y la alabanza en honor del rey. Dieciséis porque nada hay más justo que otorgar recompensa a los que despegaron por nosotros una tan grande paz. La virtud del rey y su solo nombre confieren la paz. Porque al rey, Basileus, se lo llama rey porque con leve paso, Basileía, ejerce el poder supremo y por la paz extiende los decretos, y porque nació para triunfar sobre el dominio bárbaro, su solo nombre es símbolo de paz. Por eso mismo con frecuencia es suficiente nombrar al rey para contener a los enemigos de inmediato, y comúnmente las estatuas del rey son refugio de paz para los que soportan el rigor de una tempestad, y ya la sola aparición de la imagen del rey produce la victoria, y concede el asilo a los que a ella se acogen de lo inflexible y de lo que lastima. Fin